¡Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día! ¡Buen día, buen día para todos! ¡Felicitaciones a River Play, campeón de la Copa Libertadores! ¡Grandes campeones! ¡Ya están! ¡Y la jueguen lo que queda! ¡Qué grandes campeones! ¡Felicitaciones a Gallardo, a todos los campeones del mundo que tiene el equipo, la verdad! ¡Muy, muy, 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 muy impresionante la perfo de River, que ya en cuartos ganó la Copa! ¡Nunca visto! ¡Nunca visto bien! ¡Felicitaciones a todos los hinchas de River! ¡Che, le mandamos un beso grande a Miku! ¡Beso enorme, beso enorme! ¡Y a Baltu! ¡Por supuesto, a Baltita! ¡Qué cosita! Si nos siguen, ya saben que ayer estaba medio pachucho el Baltu, Mika, porque bueno, es una... Una guerrera pura sangre, ayer vino igual, bueno, siguió por el Baltu, hemos descartado ya con su médico de cabecera... Sí, por suerte está todo en orden, pero bueno. Si hicieron una eco, está todo ok, pero bueno, parece que es un cuadro gastro muy fuerte y retorcijón y todo, y bueno. ¿Y qué necesita un niño que tiene un cuadro gastrointestinal a los 3, 4 años? A la mamá. A su madraza. A su madre, y más si es una madre como Miku, que es una madraza, como dice el Trinqui. Así que, conociendo a Mika, probablemente esté escuchando esto. Seguramente. Así que, le mandamos un beso gigante a ella y, por supuesto, a Baltuti. Uy, qué besito, qué besito balinardo, ¿no? Qué bueno, bueno. Besito tierno para el Baltu. Sí, para ambos. Ay, qué cosa. Jero también, que además nos abastece y nos hace mimo, ese mimo que nos hace recordar. Uy, eso me erra, hoy no preguntamos, yo estoy. Acá dice en el chat, el famoso Mother is Mothering, me parece muy bien. Está muy bien, ahí está, Mika. Le vamos a hacer esta banca, pero bueno, hoy viene Rolo Barbano. Uy, iban a ser tres muchachos. Así que, a Rolo, la... Cuatro, cuatro. Vos sos muchachosa. Vos sos la famosa muchachosa. Ya cambió. Sí, ya está, vos se rompía. Hoy somos cuatro pibardos. Qué lástima, pensé que había cambiado la historia, la historia de mi vida. Cuatro pibardos. No, no, al principio, durante un rato nos engañaste. Ayer, después del comentario que hiciste, yo me sorprendí. Ayer ella le hace un comentario rematando una situación de una manera que decís, Uy, boludo, esto es el paso del tiempo de lo que es la cotidianidad. Porque, ¿sí, sabés de qué me refiero? ¿De tu mamá? De tu mamá, sí. Épico, lo vi. Y decís, la muy puta, no sé, dijiste algo así, bien guaso. Era muy puta. Era muy puta. Y digo, Uy, boludo, eso es cotidianidad. Sí, sí, sí. Ella durante un montón de tiempo nos hizo creer que era un montón de cosas. Sí, sí, sí. No creer este pibito que... Sí, sí, sí. Que yo prefiero esto, ¿eh? No, mil veces. Yo prefiero el pibito. Así que hoy cuatro pibardos... Mirándose. Mirándose. Está bueno, cuando llegue el rolo es programa de pibardos. Así que, bueno, va a llegar el rolo. Y la indicación que le dimos a Ángel es que apenas llegue el rolo, se sienta. Exactamente. Entra derecho. Habría que obligarlo como... Tipo cuarta silla en directo. ¿Qué banda dicen que trae en su pecho hoy el chico Barbano? Los Rolling. Los Rolling. Hoy hay Luke Stoneero. Hoy para mí hay Stone. Hoy hay un color que nos va a sorprender para mí. Ah, puede ser, ¿eh? Hoy hay como una mancha. Ahí va, bueno. Hoy viene Barbano. Hoy Barbano tiene algo para anunciar, ¿eh? Sí, pero claro. ¿Están parejas? No, no, no. O sea, sí, sí, pero no es eso lo que tiene que anunciar. Eso lo anuncian todos los días, todos los programas de espectáculo. Eso lo hablan otras personas. Pero tiene una cosa muy buena para anunciar rolito, así que bueno, lo vamos a hacer aquí en un ratito nomás. Besito mandado para Mika y para Balto y para Jero que abastece este equipo que todavía no pidió el desayuno y ya está nervioso, ¿no? Yo estoy un poco nerviosa, pero previo al desayuno, Laura, te quiero felicitar. Contá lo que logró resumir. Ah, muchas gracias, Yoshi, por este pie. Sí, 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 sí. Mirá qué bien, ¿viste? Cuando entrevistás dice, gracias por la pregunta. Está bien. Muy bien. Ayer, porque esto fue ayer, o sea, lo comunico hoy, pero fue ayer, me enteré cuando salí de acá. O sea que fue en 24 horas. Sí. En 24 horas, el podcast de educación financiera que hizo resumido junto a Lara López Calvo está top 3 de los podcasts más escuchados de la Argentina. ¡Juntala! ¡Juntala toda! ¡Claro, bebé! Fue el primer capítulo nomás. Ya tenemos un montón de cosas para que van a ser mejores y distintas para el segundo también. Estamos re contentos. Lara, acá dicen, la juntó toda a la audiencia. Muy bien. ¿Cómo estás, Lara? Está muy feliz, Lara. Sí, la verdad que remerecido. Es una laburante total, Lara. Lara tiene 26 años, chicos. Increíble. Tiene 26 años. Sí, parece muy grande. Parece muy grande. Está recibida en la UBA con... Sí, tú era triki. Sí, sí, sí. Pará, boludo. Está bien. Está recibida en la UBA de Económicas, creo que tiene 9,80 de promedio. Como el trinche. En la UBA, señor. No, bueno, pues, vale. Y ahora está, creo que le queda una materia o dos para hacer un máster. Una maestría de la concha de Dios. Así se llama. No, no sabía que se podía estudiar eso. ¿Con qué promedio te digo? No sé bien qué promedio tiene, pero es maestría de la concha de Dios sobre... Es una materia profunda, además. Justamente sobre inversiones, que es de lo que trata el podcast. Así que realmente es una palabra súper autorizada. Ah, es la preferida de Jesucristo. Es hermosa, aparte. Yo no la tenía tanto de cara. Es la preferida de Jesucristo. Es la elegida. Es la elegida, literal. Sí, es muy hegemónica y es muy inteligente. ¿Cómo vos, Yoshi? No, sí, gracias. No sé si... Sí. Gracias, bien. Café con leche y huevos revueltos, quiero. Para después de los huevos revueltos. Sí, yo, Gordi, te pido yogurcito, granola... ¿Se acuerdan de la granola? ¿Me había pensado si hubiera? Con banana. Granola, banana, yogur. Bien. ¿Para ahora o para... Yo, parece que... Right now. Fucking Christ. Bien. Y bueno, es así, acostumbrate. No, está bien. Van a ser dos horas. Lo que ustedes digan. Un poco vertiginos. Mamá se fue. Mamá se fue. Bien. ¿Hubo novedades del Paspigate? No, ¿sabemos algo más del Paspigate? ¿Eh? Eh... ¿Eh? Buen día, Gaspar Vidal. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Sí, hubo novedades. Hubo novedades. Hasta ahí. Hasta ahí. Hubo novedades. Hasta ahí. ¿Puedo decir algo, Gordi? Nada que ver a lo... Che, que... Eh... Voy a hablarle a... ¿Puedo hablarle a ella? Uy. Sí. Habléle a ella. Yo... Habléle a ella. No, pero vos sabés. No, no, pero... ¿Vos sabés? Yo sabés. Es cortito y al pie. Porque para mí está mirando. Está mirando. No, no. Está mirando. Está mirando. Para mí está mirando. Está mirando desde... Mirá, está desde blanco y negro mirando. No, no. Nos vio saludarnos. Eh... Por favor, en esta cuídeme. ¡Atención! Gaspo, por favor. No, no. Disparen. No, para. ¿Vos sabés que hay un tema? Para vos decís que está... Obviamente está viendo el programa ahora, pero ¿habrá visto el programa antes? Antes. ¿Alguna vez? No sé si es fan del programa, pero alguna vez lo vio. Tenía idea de lo que hablaba. Pero sí. Nadie... Nadie... Nadie no vio este programa alguna vez. No lo veo. Después te podés quedar mirándolo o no, pero es imposible no haber visto alguna vez. Sí, algún clip te apareció seguro. Pero bien, perfecto. Chicos, lo que le pasa a Messi le pasa al pueblo. No lo sé. ¿Sabés que hay una canción que para mí va justo para esta historia? Que es la del Potro Rodrigo que se llama El viaje. Mirá. Que arranca... Su atención, por favor. La doctora Líneas Aéreas anuncia la partida de su vuelo 4.555 con ciudad... Con destino a la ciudad de Córdoba. Córdoba capital. ¿Capital de qué? Del cuarteto. Y empieza... Ella es como una cometa. Que quiere volar. Su atención. A ver. Su atención. Es todo sobre una metáfora de aviones. La doctora Líneas Aéreas anuncia la partida de su vuelo. 3.554 con destino... A la ciudad de Córdoba. A la ciudad de Córdoba. Córdoba capital. Capital, capital... Capital de qué? Del cuarteto. Es como una cometa que quiere volar. Está bueno, Bor, el tema. Y cuando tú vuelas alto no quieres bajar. Yo no lo pedí. No, no, no. Está bueno, está bueno. Para mí le mandás esto y la rompes, boludo. Y una foto tuya así. Para mí es el tema y una foto tuya así. Sí. Bloqueado. El fotro de Pinto. Mirá. ¿Saldrá de joda ella? ¿Vos serás jodona? ¿Vos serás jodona? ¿Vos serás bonita? ¿Qué? ¿Qué me lo sabés? No, te lo contrará Gaspi semana que viene. Igual yo lo conozco a Gaspi. Gaspi está para dejar todo, ¿eh? Yo ya sé, también. Está para dejar banana. No, pero ni siquiera en ese tono que a loco a veces cuesta creerle. No, no, no. Es real. Yo sé que vos estás del otro lado. Me caes bien. Cuando quieres comer. Obvio, re. Por ahí necesitamos. Y si quieres venir al programa. Me encantaría. Si quieres venir al programa, quinta silla. Y si no, no pasa nada, te queremos igual. Será un programa de alto vuelo. Totalmente. Solo te quiero decir, cuidá nuestro Paspi. Cuidado a Paspi. Ojo Paspi, ¿eh? Ojo Paspi. Paspi es medio vueltero. Paspi es medio vueltero. Yo lo sentí. No, ayer. No, ayer. Mamita, querida. Ayer sentí lo que es estar en un grupo de chicas. Te juro que no. En un grupo de amigas. Fue peor. Peor que un grupo de amigas. No, no, no. Chicos, mirenme la puta madre. No, no estamos diciendo nada malo, Paspi. No, al contrario, para ella es hermoso. Un hombre que no suele conmoverse con el amor, está conmovido. Está conmovido. Está conmovido. Y eso... Pará, no es amor porque todavía nada. Está conmovido. Amor como concepto, no amor. Te atravesó, te atravesó el avión. Contagiaste las marisposas en el estómago. Contagiaste. Yo la verdad sentí... Yo me sentía eso como... Después me di cuenta de que era gastroenteritis como balta. Sí, era como balta. Sí, me dijeron muy peor. Un ratito las olas mariposillas. Bien, un beso a Paspi que nos está mirando. Bien. Y ojalá salga todo bien. Va a estar todo. Le mandamos un beso. Sí, sí, obvio. Morite de amor, cagón. Ayer entrené como una guerrera y estoy muy golpeada de acá. Por... Ah, cervical. Parte cervical. Todo lo que sería vuelo lateral. Ah, hiciste vuelo lateral, hiciste mucho hombro. Y estoy... Pero pará, ¿te duele acá? Destruida. O el hombrito. O acá. Todas las heridas. Ah, entonces algunos los has hecho un poco mal. Porque hay mucho peso. Es que siempre, siempre lo hace mal. Y ella me decía... No, es que hay que bajar el peso. Y yo... No, pará, pará. Acá, yo en este momento no estoy entrenando, se nota muchísimo. Pero es altamente recomendable hacer un poquito menos de peso, pero bien el ejercicio. ¿Por qué me di camisla a mi profe? Bueno, no me quiero meter con Cami, no, no. No, voy a decir. Cami es una grosa. Pero... Me decía, dale, dale que vos podés. Dale que vos podés. Sí. Pero cuando vos deformás la técnica, para mí ahí perdiste. Es mejor hacer un par de repes más. Excepto que estés haciendo al fallo, cosa que no creo. No sabés lo que es al fallo. No, solo fallo yo. La carita que me pusiste de volar fue espectacular. Y aparte sigo enferma hace un mes. Hoy de porcentaje estoy en 60. Bueno, qué bueno que lo digas. Qué bueno. Es verdad, ya hace bastante como un poquito de... A mí me duró un mes, así que ahora... Estoy harta. ...vas a recuperar. ¿Estás haciendo todos los días en vitamina C? Ayer hice y me olvidé. Hágalo. Ok. Hágalo. Hola, Rousset, ¿cómo va? ¿Todo bien? Rousselot, ahí está, muy bien, perfecto. ¿Qué haces? Rousselo. Todo bien. Muy bien, Rousselo, un gran laburador, el primer trabajador. Muy bien, excelente. Hola, Ángeles Desma. Hola, buen día. Buen día, ¿todo bien? Todo en orden, ¿por qué? ¿Todo bien? Sí, cansada, periodista. ¿Estás cansadita? Bueno, está muy bien ahí. La lucha. Miren que es miércoles, o sea, todavía falta un montón. Capitán, es miércoles. No, el peor es el martes. Pero miércoles, mi primo. Flor Corcuera, querida, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les va? Bien. Ella actúa, ella es increíble. Ella es la actúa. Allá arriba, ¿eh? Ella puede estar como el orto, pero... Método está en Isla. Sí, sí, sí. Hoy tengo un día largo porque me toca ir a trabajar al Gran Rex de tarde de Tertulia. Hoy es el Gran Rex de tarde. ¡Guau! Así que, nada, terminaré a las 12, una. Ah, claro, y pará, y mañana... Mañana vengo. Ah, no, no, pero para saber nada más. Diego me mira con la cara. Igual, hombre. Ya veo cómo son. Venga, acá. Yo ayer le mandé... No, tengo un rex. Chupalo dos huevos, yo no tengo nada que ver contar de Tertulia. Yo le mandé mensaje, ayer le dije a Diego. ¿Qué, me viste cara de Martí Benza? ¿Qué, me viste cara de Martí Benza? No, le digo, y mirá, Diego, hoy tengo un día largo. Por nota de voz o audio, porque a él no le gustan los audios. No me gustan los audios. Es una muy ortiva. Escrito. Ah, bien. Y no sé, son muchas horas de trabajo, mi hijo. Te tomaste una semana de vacaciones, tenés que venir. Uf. Punto. Así que, nada, acá estoy, mañana... ¿Qué mandamos allí? Un punto, un punto, y me dio miedo. Yo tenía... Yo tenía un... Había un jefe, no lo voy a nombrar, que cuando... Cuando, por ejemplo, alguien le decía, che, no puedo ir, mañana tengo el acto de mi hijo. ¿Es mío el hijo? No. No, entonces no podés faltar. ¿Y era mentira o era verdad? ¿Eh? ¿Era mentira o era verdad? ¿Qué cosa? ¿No faltaban? No, no faltaban. ¿Es mío el hijo? No, entonces no entiendo qué tengo que ver yo con que voy a tener hijos. Es espectacular. No, es buenísimo. O sea, no, no, no. Te criaron bárbaro. Lo dijo... No, 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 no. Era vieja escuela, pero... Es la vieja escuela, ¿no? Es la vieja escuela. La vieja escuela más de... Vieja, vieja escuela, más argentona, ya no es así. Reglan los textos. Era lo normal, era lo normal. Era como no había forma, viste, como... ¿Es mío el hijo? La frase no es brillante. ¿Es mío? ¿Estuviste conmigo o no? Entonces no falté. Y aparte, viste, faltás a la uva, vas a dar a tu hijo y tu hijo hace esto en el acto. Sí, obvio. Y terminó el show. Sí, 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 sí. Es tipo... Y nada más. Yo tenía un jefe que me decía... ¿Qué? Yo tenía un jefe que me decía, yo no te cuento mis problemas, vos no me cuentes los tus. Es buenísima esa frase. No, no, no. Frase de... Che, yo no te cuento mis problemas, vos no me cuentes. Estoy para audios al paso, frase de jefe de mierda. Jefe de mierda. Frase de jefe de mierda, audios al paso. Frase de jefe de mierda, audios al paso al 11 54 74 066 8. ¿Son mis hijos? No, entonces no ven. Entonces vení. Perfecto. Yo no te cuento mis problemas, vos no me cuentes los tuyos. Fantástico. Eso es feo, che. 11 54 74 066 8. Cuando quieran empiezan a tirar los audios. Hola, Maller Rondina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo viene ese reemplazo? ¿Cómo lo estás transitando? Hoy me costó. ¿Ah, hoy le costó? El miércoles cuesta. Sí. Maller, ¿qué asignos sos? Cáncer. Con ascendente, te digo dónde. ¿En dónde? En cáncer. No. No, no. Es durísimo, es durísimo. Sí, sí, te diría que es mortal, pero no. Es duro, es duro. Igual, bueno. Aries. Bien, tenés ahí el fueguito como para levantarse. Me encanta cáncer, Gordi. A mí me encanta también. Qué bueno. En una época de mi vida no me creía tan cáncer. Como decía, no soy muy familiar, no soy muy sensible. Y porque por ahí polarizaste, tenés doble y tiraste más. Claro, yo decía, me anula. ¿Tienes cáncer también? No, no, sabés que lo hice mal. Soy Tauro. Mentira. Nos chorearon, Marce. Luna en Tauro suena más, Gordi. Cuando abrí con puerta. Lo hice mal, puse mal la hora. Cuando abrí con puerta. Claro. ¿Por qué el Tauro se relaciona mucho con el hambre? El sexo, la comida y todos los placeres. ¿Qué, Tauro? Tauro. Con lo placentero. El placer. Con el placer, mirá. El bañar. Bueno, bañarse es mi placer. El placer es el tuyo. El bañarse. De hecho, para muchas veces, el placer es no bañarse. Claro, claro. Yo soy ascendente, Tauro. Es como todo lo que... Sí, pero... Lo material. Lo material. La vista también. Bien, bien, perfecto. Nada, es un lindo, es un lindo... Es una de las mejores lunas, dejáme decirte. De las mejores lunas. De las menos conflictivas. Tipo, ¿qué es mediodía? Como, ¿querés estar bien? Dale un pedazo de algo y se va a quedar tranquilo. Ok, ok. Un pedazo de carne. Un pedazo de carne. De cualquier manera. Dale un pedazo de nácar. Y el ascendente, ¿cuál era? Un pedazo de nerca. ¿Cómo? El ascendente, ¿cuál era? Vos sabés que lo volví... Pero no me acuerdo, Johnina. Si querés lo vuelvo a hacer. Te pido perdón, tengo otras cosas. Sí, volví, pero también has equivocado. Tiene 50 laburos. Lo va a retener el ascendente, boludo. No me acuerdo. Se va a Mitre, a Peña, después de resumido. Pero yo necesito usar tu ascendente. Bueno, voy a buscar. Ayer media terminó la una de la mañana, todo derecho, todo seguido. En continuado hasta la una de la mañana. Saliste de mí, te fuiste directo al evento. Dice acá, resumido, que estamos con un montón de cosas nuevas, ya se van a enterar, espectaculares. Podcast de Lara, top 3, muchas cosas, qué sé yo. De acá me fui a Mitre. De Mitre, 3 horas, ta, 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 ta. Termina, traje colgando en el auto. Plum, Gran Rex, Gran Rex. 3 horas y media de evento. Ayer fue la gala solidaria de la Fundación ACNUR, la fundación que lucha por juntar dinero para los refugiados en el mundo. Son 120 millones de refugiados en el mundo. Qué hermoso. 120 millones de refugiados. Guerras, conflictos políticos, hambruna, destrucción, catástrofes naturales, de todo. Acá en Argentina hay muchos venezolanos, por ejemplo, que vienen huyendo de Venezuela. También son parte de ACNUR. La verdad que fue en el Gran Rex. Me dieron una nostalgia, chicos, de cuando hicimos los Rex. Te juro. Estaba ahí paradito en bambalinas, como probando el sonido, todo, antes de empezar. Y me acordaba de nosotros, ahí en los camarines, pasando la rutina, el spot para el trinche cuando hace el monólogo. No, 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 hermoso. La verdad es que cuando vas a... Estaba lleno el Rex. Lleno. Cuando vas, no sé, por lo menos pasó ayer, fui a otra cosa. O sea, cero responsabilidad de llenar ese teatro. Y lo ves lleno. Y digo, no puedo creer que hicimos cuatro de estos, boludo. O sea, como... Tremendo. Me partía la cabeza. Yo estaba la Sole cantando ahí. Tuvo la Sole, Sandra Mianovich, Aire. Realmente estuvo buenísimo. Y Baglietto, hijo de puta, que canta como si estuviese 12 años todavía. Y era tipo... Porque el símbolo de ACNUR son los ponchos azules. Los ponchos ahí al viento, tipo con la Sole. ¿Es la primera vez que se hace en un teatro una gala, sí o no? No sé si han hecho... Esta es la quinta vez que hacen el concierto. No sé si en el Rex la han hecho antes. Pero te juro, lo veía el Rex lleno y decía, qué lindo. Qué hermoso. Qué nostalgia y qué lindo, además, haber podido hacerlo y disfrutarlo. Porque lo disfrutamos un montón. Así que, bueno, nada. Momento de nostalgia. Muy lindo. Momento de nostalgia un poquito que no está mal. ¿Cómo está la...? Acá me tira alguien que no sé quién es, pero tiene mi número. A ver. De teléfono. Ok. Ascendente en Géminis me tira. Upa. Pero hay que creerle. No sé, tiene mi WhatsApp y me escribió. Tiene algo de sentido, pero no tenés conversación para arriba. No. No, no, no. Mirá. O sea, un mensaje de esta persona, mensajes borrados y nada más. ¿Todo no lo conocés? No, no, no sé. No sé quién es. Un número desconocido. Ascendente en Géminis. ¿Y te sacó la carta? Todo el mundo tiene mi número. ¿Qué? Pero si te sacó la carta, no solo tiene tu número, sino también tiene tu fecha de nacimiento, tu hora. Exacta. ¿Será tu mamá? No, no. ¿Será tu mamá y no la tenés agenda? No. ¿Cómo que la tenés agenda? Hijo de mierda. Y tampoco tenés chat. Bien. Antes de seguir con el programa, les quiero decir algo. A ver. Algo. Les quiero decir esto. Ay, como la agarré, guachi, ¿eh? Bueno. Casan Creme es el producto versátil por excelencia por su textura cremosa y sabor único que acompaña cualquier plato, desayuno o comida. Disfrutá de su versión light, sin sellos, como esta, mirá. Qué lindo. Con 70% menos de grasa, 45% menos de calorías y sin sal agregada. Tus desayunos y comidas ricas, rápidas y saludables con Casan Creme. Audios al paso, jefes de mierda. A ver. A ver. Yo tenía un jefe que a una compañera cada vez que ella le decía no, porque yo pensé. Y él le decía no, tu trabajo no es pensar. Yo no te pago para que pienses. Entonces, así de amoroso era. Ah, yo pensé que le iba a decir, había una frase que usaba mucho con mis amigos en la adolescencia, es, ah, yo pensaba y yo te interrumpía y decía, no, no pienses, te sale mal. Uy, eso es bravísima. No. Pero no te pago para pensar, es raro, porque sí, me estás pagando para que labure. Sí. Es horrible la frase, pero hay trabajos que no. No, que te quita todo tipo de capacidad creativa y te reduce a un microbio que está siguiendo órdenes y que tiene un laburo alienado. Claro, exacto. Eso es la palabra, alienado, alienante. Te tiene alienante y casi que, bueno, es una correa, es muy fuerte, es una violencia psicológica. Sí, absolutamente. Pero la verdad que está bien esta consigna jefe de mierda. A ver, audios al paso, es así rapidito, tuki, 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 porque para pensar en el programa, para despegar. Me encanta, Laura. Yo trabajo en un hospital rodeada de médicos. Una vez me intoxico con la comida, vomito como 28 veces, me tienen que poner suero, me tienen que poner de todo para hidratarme y medicarme. Y mi jefe agarra y dice, ay, sos tan buena actriz, hasta te la creo. Con la vida puesta, chicos. No. Soretes como ellos no hay. Hijo de puta, boludo, vomito 28 veces. Todos pibes por ahora, ¿no? Igualmente, ¿qué mejor lugar para intoxicarse que laburando en un hospital? Sí, obvio, es ahí, es ahí, amigo. Es como laburar en un colegio sin saber leer. Claro, exacto. Es ideal para que puedas aprender. Es ideal para, perfecto. O para morirse laburando en un cementerio. Sabés que en un cementerio. También. Sí, total. O en una morgue. También, exactamente. Ahí el toque, ya saben todo lo que te pasó. Como que estás en el mejor lugar para caer, digo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. A ver. Hola, chicos. Mi jefe me decía. Todo lo que viene después del pero no me interesa. ¿Por qué falta hasta ayer? No, pero, listo, ya está, no me interesa. Y se iba. Nos amó. Me gusta esa frase, ¿eh? Todo lo que viene después del pero no lo escucho. No me interesa. Vos no te hagas el boludo. Vos tenés que escucharnos. No, no, pero bueno, estoy aprendiendo frases. No, no está buena. Había, en una época era ahora que ella arrancó diciendo no pero, también yo tenía una que no te dejaba arrancar con no. Por ejemplo, yo le decía, viste que es muy común arrancar, no, lo que pasa es que, no, no, no se arranca con no. Sí. Si arrancás con no, te estás predisponiendo negativo. Claro, pero a veces vos estabas discutiendo algo, viste, como más envalentonado. Sí, sí, sí. No, porque el otro día, no, 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 con no no se arrancan las frases. Hay una frase conocida que dice, si la persona con la que estás hablando te dice que no, estás hablando con una persona equivocada. Ok. ¿Se entiende? Como, ¿por qué la pausa? Pero, ¿en qué momento? Yo todavía lo estoy procesando. Igual tiene sentido. De pedir algo o de hacer algo. Sos Juan y yo te digo no y estás hablando con una persona equivocada. Tiene sentido. Ok, claro, claro. ¿Vos sos trinche? No. Claro, ahí estoy hablando. Con el que querés resolver algo, hacer algo. Si la persona con la que estás hablando te dice que no, estás hablando con una persona equivocada, siempre va a ser un sí, lo tenés que hacer. Ok, perfecto. Bien, bien. Qué brava jefa la jefa. Yo tengo una que me dijo un jefe una vuelta. Vino a donde yo estaba laburando, me miró y me dijo, qué paja tu trabajo. No. Pero hijo de puta, me lo diste vos al trabajo. Me contrataste vos, gordo. Pero además vos sos la que me dice lo que tiene que hacer. Forro. Igual esa sinceridad es linda también. Sí, está bueno. Empatía. Puede ser tomado como empatía. Sí, te acerco. Che, qué paja tu trabajo. El tema es si se queda ayudándote o si se da vuelta cagándose de la risa. Bueno, te quedan tres horas. Vetele. Qué paja tu trabajo. Por suerte el mío es ir a mi oficina y apoyar los pies sobre el escritorio. Y te pago dos pesos también. Sí, claro. A esa que te diga. Qué lindo. A ver. Por favor de orino. Hola chicos, ¿cómo andan? Acá andamos. Mi jefe actual, una vez me enfermé de la garganta cuando empezó el frío y ahora cada vez que voy con algo mínimamente escotado, me dice que cómo voy a andar así de descubierta que después me enfermó y soy una pérdida para la empresa. Oh. Ay, ok. Bueno, igual pensé que irá peor. Sí. Cuando dijo escotada dije, uff, viene el acoso, ya no, ya no, ya no, eso ya no, no es jefe de mierda, eso ya es delictivo. Uno más. Hola, buen día chicos, ¿cómo andan? Yo trabajaba en construcción de ayuntamiento de Coñil y estábamos haciendo un barrio y me acuerdo que llovió en la vuelta y un compañero le dice al jefe, empezó a guardar todo y le dice, ¿qué haces guardando? Y dice, está lloviendo. ¿Y qué? ¿Sos de cartón? ¿Por qué? Si te muevas, te vas a desarmar. No, no, no. Bueno, entonces empezó a tirar los cables, le dijo. Me encanta. Esos de cartón le tiró. Yo la conocía como quesos de sal, boludo, que te vas a deshacer con la lluvia, forro, infame. Uy, justo hablando de eso, Rolo Barbá. Hola amigo querido. Bienvenido. Bienvenido. Con su remera de Jimi Hendrix. Hoy apostábamos que venías, estábamos apostando con qué música o músico o banda venías y habíamos apostado a Rolling Stones. Pero eso es una obviedad. Bueno, por eso jugamos por la segura. Bien. Vamos por la segura, pero no, has traído al gran Jimi Hendrix. Integrante del Club de los 27. Vi el video resumido. Estaba por decir eso, trinky. ¿Fuerte drogas o...? No sé, sí, sobre dosis. Bastilla para dormir, se murió, tragó su propio vómito. Bueno, Jimi Hendrix... La verdad que era un gran drogón, además de gran músico. Sí, por supuesto. Grandísimo drogón. Así lo deciden los libros de historia. El consumía el LSD de una forma muy particular, que se la ponía en la frente, se lo ataba con la vincha y se iba diluyendo con su sudor. Y de esa manera el sudor era como que transpiraba la propia droga. Qué manera de... Bueno, en una particularidad, un dato, ¿no? Perdón, Rolly, cualquier disco de Jimi Hendrix, Experience, que es la banda emblemática de Jimi Hendrix, que su presentación más fundamental es en Woodstock. Woodstock 69. Woodstock y en Monterrey 69 también, que es donde prende fuego la guitarra. Claro. Che, porque Barbano sabe de policiales, pero también sabe de música, de literatura, de cine. O sea, no parece, pero es un intelectual, Barbano. No, no, se nota que en su remera lleva la pasión de la música. Sabe mucho. De hecho, cuando hacíamos nuestro primer programa de radio hace ya 14 años, en una radio muy humilde, él hacía una sección que se llamaba Escuela de Rock. ¿Te acordás, Rolly? No, muy bueno. Y hacía relatos así como de policiales, pero de historias del rock. Sí, ahí hice un capítulo muy afamado, que después me chorearon, que fue el Club de los 27. ¿Conocen si les suena? Qué pedazo del sorete, por favor. Me robaron. Qué pedazo del sorete. No, me encanta. Tiene que volver a Escuela de Rock, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Podés venir otro día más? Sí, lo voy. Madrugada, viernes. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Lo que pasa es que estoy en bicicleta. Uh. No, por eso por ahí me ven un poco... No, está bien. No, pero está bien. ¿De dónde te venís? ¿Muy lejos? De Núñez. Frano y la... Ah, la, la, la. Sí. O sea, fui a llevar a los chicos... Núñez para mí vieron que es medio muy plata. Claro, pero a los pies los ya hacen la bici también. No, caminando. Ah. Los chicos caminando, volví caminando. El chico caminando llegó la bici. Yo los espero en el cohecho, chicos. Subí, subí con el ascensor hasta el séptimo piso. Dejé trabado el ascensor. ¿Este de acá? No, el de mi. Ah, el de tu casa. También sucede. Para ir a buscar la bicicleta, que la tengo en el entrepiso de la escalera. Ah. Y los vecinos empezaron a preguntar por el chat si estaba fallando el ascensor. Oh, los vecinos también en tu edificio. Que botonearon. Arranca, ¿me va? ¿Es el tráiler de la película de Daring? Tan botones solo. ¿Cómo les gusta botone? Si yo le contaron. ¿Le avisaron a Debrito también si que estaba el ascensor abierto? No me digas que te... Si te hiciste algo, te hiciste boludo. No, ese boludo, como querés, obvio. Sí, agarré, cargué la bicicleta. ¿Cuánto pude haber tardado? Sí, no. ¿30 segundos? Sí, muy poquí. Pero es el horario. En la hora pico, ¿no? En la hora pico. Ah, está bien. En la hora pico. Está bien. Pero está mal. En la línea C a las 8 de la mañana. Y vos subís con el ascensor. Lo dejás. Entro, agarro la bici y todo. Pido el ascensor. No. Que llegan. No llegan. La usan. No llegan, no llegan. Un solo ascensor ahí. Un solo ascensor. No, no llegan, no llegan. No llegan, no llegan. No llegan, no llegan. Inviable. Y te arras más de mandar el mensaje. Monopolisalo. Che, estamos, salió de pedo. Jefes de mierda, frase de jefe de mierda. Yo fui jefe, sabemos. ¿En serio? Claro. Aunque UD no lo crea. De las secciones policiales de Clarín. Claro, fui jefe. Sí. Es horrible. ¿Cuánta gente a cargo? ¿Jefe de mierda o cero? ¿Jefe de mierda? Sí. Y al principio fui un poco jefe de mierda. Lo que pasa es que al principio cuando sos jefe, cuando vos venís en tu carrera, laburando, creciendo, pasás a ser jefe de los que eran tus compañeros. Claro. Y eso es un problemón. Primero, porque ya le tenés tomado el tiempo a todos. O sea, ya sabes cuál dice que está enfermo. Y no. Sí, sí. Se va de revoleo. El que te dice, no, tengo una cena familiar. Sí. El que te dice, no, tengo que ir a ver una fuente en Avellaneda, un comisario de Avellaneda, y en realidad... Ah, sabés que está mintiendo. Cualquier cosa. Claro. Porque la redacción, no sé si ahora sigue siendo así, cambió mucho el periodismo. Demasiado. Pero las redacciones eran un lugar donde había como dos escuelas. El jefe que quería verte ahí, y decía, si no está acá, no está laburando, y el otro, que para mí era mejor, que decía, no, usted es periodista, usted tiene que ir a la calle a conseguir información, ¿qué hace acá en la redacción? Entonces había muchos que se aprovechaban y te decían, no, no, tengo que ir a investigar un caso de posible narcotráfico en Avellaneda. Sí, claro. Por eso iba tres días y no aparecía, y bueno, tenía forma de... Un café con una fuente. Claro. Y después te pasaban los tickets de tique, almuerzo, meriendas, todo. Y lo que te pasa también es que, o sea, en un diario, en cualquier medio te pasa, pero en un diario, tenés que llenar las páginas que tenés que llenar, y si no tenés a nadie en la redacción laburando para vos, la tenés que hacer vos. Claro, claro. Sí, antes fui subjefe, que tenés otro problema, el jefe... Ah, estás en el medio. Y se chanta. Sos la resistencia, claro. Tenés que ver si es revivir en la granja. Sos el filtro, sos el filtro de las mierdas que te dice el jefe y de las mierdas que te dicen tus compañeros del jefe. O te pasa que tu jefe de mierda se empieza a enfermar todo el tiempo. Y sos jefe, pero sin el sueldo del jefe. Sin el sueldo del jefe. O sea, tenés la responsabilidad, más no el salario. Lo tengo. Qué lindo. ¿Y alguna frase así muy de mierda que te hayan dicho alguna vez? No, mentiras recuerdo. Que me hayan dicho a mí, lo peor que me han hecho es romperme una nota. Ah, esa salía mucho. En las redacciones salía mucho. En la prensa gráfica. Laburás la nota, la cubrís, la escribís, con todo el foro, se la das a tu jefe, tu jefe la mira, a veces ni la mira. Ni la leen. Y te la rompen. La rompen, no. Ahora de nuevo, pero... ¿Por qué te la rompen, boludo, y no la lees? O sea, joder. Porque en esa época lo lindo... En esa época lo lindo era hacer sufrir a la gente. ¿Para qué vamos a ser jefes si no hacemos sufrir a la gente? Además te crecía más la pija si rompías la hoja. Sí, obvio, obvio, obvio. Había una muy buena que era tipo... Bueno, hay dos maneras de hacer esta nota. ¿Bien o mal? Y vos le hiciste mal. No, boludo. Y bueno... Volvés. Es la escuela del viejo periodismo. Sí, ¿sabés lo que tiene? También había un nivel de maltrato, te digo, y con las mujeres el nivel de maltrato que había. Compañeras mías llorando en las reacciones. Las reacciones se lloraba todo el día. Uf. Y en la tele ni hablar. Lo cual era malísimo, digo... Estoy recordando como algo del pasado horrible que ojalá no hubo la nunca. Pero pasaba mucho esta cosa del maltrato. Y cuando el tipo te maltrataba a vos, por ahí te la morfabas. Cuando maltratabas a veces a mujeres las hacían llorar. Sí, sí, sí. No, no. Y horrible. Y en la tele lo mismo. Todos los que llegamos... Creo que vos, Ángel, también has llegado a agarrar el último pedacito de aquella tele laburando también como productora que obviamente muchas veces pasa en los medios. Que hay como una doble cosa, ¿viste? Me ha pasado mil veces que decís tal persona... Ah, es un fenómeno o una fenómena. No, no, pero con la producción no sabés lo que es. Sí. Y si estás cargando. Sí, sí, sí. Y bueno, era tele de otra época, boludo, donde lo mismo... Bueno, no sé, me imagino otras profesiones también. Pero esa idea de que, por ejemplo, te podía cagar a gritos una mujer fe. Sí, sí, el grito estaba totalmente aceptado, ¿viste? Claro, boludo. Como que el laburo es... Bueno, sí, está gritando, es parte del día a día del laburo. En los controles de tele, o sea, esto que ustedes ven acá, donde estaban Gapi, el ruso, Ángel, Flor y... Male. Male. Iba a decir Tati. Y Male. Imagínense un control. Los gritos. La concha de tu madre, hijo de puta. Ponchala, puta que te parió. Hijo de remil, puta, forro. Subí el volumen, no se escucha, sorete. Y vos decís, pará, boludo, ni que estuviese sacando un cohete a la luna, boludo. Sí, sí, sí. No lo sé. Estamos haciendo un programa de tele, amigo. Pero había como esa psicosis de, ¿viste? Bueno, para mí un poquito la psicosis no es que desapareció del todo, ¿no? No, pero bajó... Y bajó drásticamente. Hoy viene un tipo, un productor ejecutivo de un programa. Y queda raro. Y se para en el medio y dice, hijos de puta, la concha es su madre, hablen bien, no sé qué. Y todo el mundo, tipo, chico. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y antes era de todos los días. Claro. O sea, era cotidiana que un jefe en una redacción o en un canal o en una radio que entraban, tipo, los directores de la radio, atrás del vidrio te echaban a la gente. O alguien se equivocaba en un graf y llamaba al dueño del canal y decía, ¿quién escribió el graf? Ángel. Bueno, decirle que mañana no venga. Sí, sí. No, no, pero se equivocó. Ve largo. No, no, no. Que no venga mañana. Y no venía mañana. No es que era una manera de decir. No, no, bueno. Cambió. Hasta hoy. Jefe de mierda. A ver. A ver. Dale, forro. Yo trabajé siempre en constructora y mi primer jefe siempre me decía, cuando gastaba plata además, en algo, en una solución, me decía, qué lindo, lindo pegarle al cardo con el pito ajeno, ¿no? Como que gastaba su pelata. Ay, lo escuché, ¿qué dijo? Qué deconstruido el tipo. Es de las mejores frases que escuché en la vida. Qué ordinario, boludo. Qué ordinaríes, boludo. Qué lindo pegarle al cardo con el pito ajeno. La metáfora es fantástico. No, no. Como metáfora es perfecto, mejor que escuché. Tal vez no es... No sé si es adecuada, pero... Tal vez no es muy adecuada, ¿no? Pero... Pegarle al cardo con el pito ajeno, boludo. Es como una versión más o es de con la tuya. Sí. ¿Entendés? Claro, sí, sí, sí. Claro, gastá la tuya, amigo, no gastés la mía. A ver. Buen día, chicos. Yo entré hace poco en mi trabajo. O sea, que hay cosas que todavía no sé hacer tan bien. Y si le pregunto algo, me dice siempre, ya tendrías que saberlo. Para aprender está la facultad. No te pagamos el sueldo para eso. ¡No! Saludos de Uruguay. Pará vos, pará vos. Qué fuerte, ¿eh? Además, primeros días de laburo ya arrancó hace poco y ya sabe que, bueno, así va a ser. ¿Qué? Sí. No te pagamos. Además, siempre aprendés en laburo. Ustedes, en otras situaciones laborales, por ahí más así, desiguales, ¿era más bien rebeldones o más bien de aceptar? Yo siempre traté de hacer la mía. Me acuerdo, me estaba acordando de jefe. Tenía uno que desaparecía hace un rato y te decía, ¿dónde estabas? En el baño. ¿Cuál le decías? Y te decía, no, acá se viene comido, meado y cagado. Olvidate, es hermoso, de hacer cualquier cosa, cualquier necesidad, tenés que estar comido, meado y cagado. Como vos, viejo meado. Ay, vos, viejo vinguero. Siempre te lo hacen cuando no tenés forma de responderle. Claro, es un abuso de poder total. Bueno, a mí me han contado que en un medio de comunicación a los pasantes les dicen, capaz lo conté alguna que otra vez, a los pasantes les dicen, pija. Pija uno, pija dos, pija tres, pija cuatro. Cargando. No, no, de hecho me lo cuentan en un show en San Isidro, me dice, laburaba en tal lado y a los pasantes nos dicen, pija. Me estás jodiendo, sí, sí, pija uno, pija dos, y dice, yo era pija cuatro. Orgulloso el tipo. Hola. Hola, soy pija cuatro. Soy pija cuatro. Obviamente un jefe, no es el medio como bajada institucional que dice, bueno, llegaron las pijas. No, no, claro, no es el manual de estilo. No es el manual de estilo del medio. Pero no es increíble, boludo. Muy grande, boludo. Totalmente deshumanizante. A ver, una más. Hola, chicos, buen día. Acá los estoy escuchando desde la oficina. Uh, te van a retar. Y les cuento una frase de mierda de mi jefe hacia mi compañera. Le dijo que no merecía un aumento de sueldo porque era una abogada virgen. Así que, bueno, a ver qué opinan, para nosotros fue terrible. Un forro. Un saludo, los quiero. No, 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 claro, no, esto ya es directamente, ya estamos atravesando la barrera del acoso, de lo delictivo. Pero, ¿cómo se llama? Para mí esos jefes son jefes, obviamente, inseguros, virgos, ellos mismos. Sí, por supuesto. Y la única manera de sentirse bien con ellos mismos es tirar abajo. Al otro. Y más una mujer. Esto, o sea, está recontra tipificado el acoso laboral y hay un montón de legislación y últimamente se empieza a meter la justicia con esto. Antes, por ahí, en la época que hablamos, era como, ni te gastes pues se te va a cagar de risa en la cara. Ahora no, ahora hay muchas denuncias de acoso laboral, la justicia investiga. Y ya las leyes laborales las contemplan. Claro. El acoso laboral, el hostigamiento como causales de sanción y también como causales de considerarte despedido sin causa. O sea, vos en algún punto podés ir con una demanda a tu jefe y decir, mirá, me está tratando de esta manera y de esta manera, yo me considero despedido, me tienen que pagar una indemnización. Todo eso ocurre. De hecho, si a alguien le está pasando alguna situación de estas, acuda a la justicia, acuda por lo menos a la consulta de un abogado. Lo que ocurre siempre en esto es que hay una relación desigual de poder. Eso te iba a decir. Es la simetría. Es la jerarquía. No puedo denunciarlo, por ahí soy consciente de poder denunciarlo, pero no me puedo quedar sin el laburo. Claro, claro. Por más que me paguen una indemnización, si me quedo sin ese laburo... El tema es la simetría, obviamente. Y en los medios, perdón, Diego, pero será mucho, ¿por qué? Porque en los medios hay mucha gente que trabaja porque ama eso y porque es su vocación. Claro. O sea, no es solo un laburo donde vas a ganarte la vida, sino que vos vas a hacer una carrera que te llene de ilusión. Entonces, te castigan, te hostigan y te la bancás. Claro, juegan con tu deseo también. En pos de tu sueño y de tu deseo. Ahí es donde se vuelve más parada. Es la manipulación de eso. Totalmente. Y con el hecho de que, en general, son laburos muy codiciados. Entonces, típica frase de la tele es, ah, no lo querés hacer rolo, no te preocupes, andá que hay 100 personas atrás tuyo para hacerlo. Esa es tip, esa sale. Si laburaste en los medios y nunca te dijeron eso, no laburaste en los medios. No, tendrías que estar agradecido. ¿Te molesta? No pasa nada, hay 100 personas atrás tuyo. No sé, otro. Muy bueno. Le decimos, acá me quedo, hago lo que usted me diga. Lo que usted quiera. Me llame rodillo. Che, ya se viene el caso de Barbano. Hoy es tremendo, el caso que tiene para contar, realmente impresionante. Pero antes, auspicia la siguiente columna. La gente amiga de Avalian. Avalian. Ahorras porque no pagás por cosas que no usás. Es espectacular esto. Así que, si estás para un cambio, metete en Avalian.com y encontrá el plan que mejor te quede. Avalian, acompañándote en cada pequeño gran cambio. Avalian. Es espectacular, Avalian. Gracias también porque Avalian nos acompaña también a nosotros desde hace muchísimo tiempo. Avalian este programa, ¿no? Avalian este programa. Correcto. Muy bien, señoras y señores, hoy un nuevo caso de La Cabra de los Policiales, que vamos a tener que hacer un anuncio. Opa. ¿Antes o después lo hago? Antes. Y sí. ¿Ahora lo hago ahora? Sacate las ganas. Ahora ahora. Yo estoy con muchas ganitas. Sí. Qué puerquita. Un poquito más arriba, porfa. Dale, forro. Un poquito más arriba. Ahí va. Porque vos lo pediste. Porque vos lo soñaste. Porque en el chat de Twitch, en los comentarios de YouTube, cuando nos encontrábamos en las esquinas, abajo de los recortes de las notas de LAM, en todos lados vos pedías que esto ocurriera. Vos pedías que llegara. Vos querías que La Cabra de los Policiales, el número uno de los relatos de True Crime en la Argentina, Rolando Barbano, tuviera su propio show, tuviera su propio podcast. Señoras y señores. Corrientes. 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 Este viernes. No, 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 ya. Este viernes. No, 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 ya. Sale el primer capítulo. No, planazo. De Barbano en Hechos Reales. ¡Sí! ¡Roló! ¡Rale, Roló! El primer podcast de True Crime, producido íntegramente en la Argentina, con el host La Cabra, Rolando Barbano. El caso del viernes, obviamente yo ya lo vi, fui a la grabación, estoy acá ahí siguiendo de cerca la edición. El caso que sale este viernes, no se lo voy a decir para que no lo googleen, guachitos. ¿Puede decir cuánto dura? No voy a decir nada. Bien, no, lo que yo quiero decir... No voy a decir nada, pero imagínense un capítulo de una serie. O sea, se viene un capítulo de una serie el día. Yo quiero decir algo a la audiencia y es que Roló va a empezar a venir luego de sacar episodios en el podcast y yo que voy a escuchar el podcast, le voy a hacer preguntas sobre el episodio. Ah, algún día podemos hacer preguntas sobre el episodio. Entonces, vamos a articular esos dos contenidos, así que le digo a la gente que no se va a comer algún que otro spoiler, así que escuchen el podcast porque yo no me voy a... Vérense las picas. No voy a hacer preguntas. Se arranca con Juntala, se sigue con Barbano en Hechos Reales. Sí, 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 es eso. Educación financiera, tiki. Y además la idea es esta, que el lunes arranque la semana con la datita para saber qué comprar y el viernes lo cerrás con un capitulito entretenido, una historia. Ahí, perfecto. Bien. No voy a banana. Así que Barbano en Hechos Reales a partir de este viernes en los podcasts en la colección de... ¿Vas, pudo que quité el viernes, no voy a banana? No, bueno, me quedo escuchando... Qué bien, claro, sí. Qué bien, puta. ¿Dónde lo puedo escuchar el podcast? Lo que es el amor. El podcast lo pones Barbano en Hechos Reales en Spotify. Spotify. ¿Es con video, Lau? Es con video. ¿Es ahí foto? ¿Estás con...? En paños menores, sí. No, no, no digas eso que la gente no va a ir, boludo. ¿Estás con remeras de rock o corte? Sí, 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 es un barbano puro. Ad-hoc, ad-hoc. Es un barbano en esto puro. Ese, bien, 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 en su plenitud. En su plenitud. Aura más mil. Es un barbano explícito. Tenemos Hechos de barbanismo explícito. Esto sí me interesa. ¿Estás con el cuaderno...? Siempre. O, sí, estás siempre con un cuadernito ahí. Sí, siempre. No quiero spoilear, pero tiene toda una apuesta el podcast. Claro. Fue un tema el cuaderno. Una escenografía. Donde lo ponía... Yo lo quería volar, pero tiene algo mágico el cuaderno también. Sí, ya la gente lo asoció. Porque Rolo va interactuando con objetos en el podcast. Bueno, no quiero seguir spoileando, no quiero seguir spoileando, pero se viene un... ¿Es clase de actuación también? Sí, un poco. Se viene un casazo, se viene un casazo. Bueno, pero vamos al nuestro de hoy, así también vamos generando la expectativa. La gente espera mucho tu llegada, Rolín. Qué bueno. Bueno, el caso del que vamos a hablar hoy ocurrió en la provincia de San Luis, una provincia que tiene muchas particularidades, es un lugar maravilloso, hermoso para el que no lo conoce. Vaya, tiene todo tipo de atractivos turísticos. La gente de San Luis es lo más, yo he estado, son ultracopados. Pero durante mucho tiempo en San Luis, y alguno quizás me dirá, eso todavía sigue, pero lo que ha tenido es durante muchos años una situación que algunos han definido como de cierto feudalismo, que tiene que ver con un poder que estaba concentrado en una familia que se iba pasando la aposta de un hermano a otro en la gobernación, y que había logrado tener un poder casi absoluto. No es que ellos tuvieran algo malo en sí. Lo que ocurría y lo que suele pasar cuando en una provincia se queda mucho tiempo una misma familia o un mismo grupo, es que el gobernador pasa a tener un poder que significa tener a su cargo no solo el control de los resortes del poder ejecutivo, sino también de la justicia, del legislativo. Y la cara visible siempre es de todo esto, cuando hablamos de policiales, una policía dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de complacer al poder, y jueces que van en la misma línea. Este es el contexto, porque estoy hablando del año 1989, estoy hablando de la provincia de San Luis, y estoy hablando de la familia Rodríguez Sá. El 16 de octubre de 1989, una chica que se llamaba Claudia René Díaz, y que tenía 16 años, habla con una compañera del colegio, con una amiga, llamada Laura, le dice que quería conocer a un chico, que si le podía presentar a alguien, y que quizás el novio de Laura, un chico que se llamaba Leonardo Madaf, podía presentarle a su hermano. Ella lo había visto, alguna vez que se habían cruzado, alguna vez que Leonardo había ido a buscarla a Laura al colegio, y a Claudia le parecía simpático el hermano de... A ver, pará, pará, se cortó la transmis, ¿no? Sí. Ahí está. ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos de nuevo, acá estamos de nuevo, acá estamos de nuevo, acá estamos de nuevo. Gracias por bancar ahí del otro lado. Bueno, lamentablemente se cortó justo la transmis, apenas los empezamos a leer. Gracias por avisar a todos los del chat, obviamente. Así que apenas empezamos a leer, nada, ahí Gaspi arregló todo y estamos aquí de nuevo. Retomemos dos minutitos para atrás, Rolly, si querés, en la intro de lo que estabas haciendo. No se asusten, no se preocupen, acababa de empezar, Barbano, así que van a poder disfrutar de la historia como merecen. Vamos a contar la historia del asesino invisible. Un caso que ocurrió en la provincia de San Luis, una San Luis de fines de los 80, donde, como les contaba antes, tenía una situación muy particular, tenía una situación donde había un poder concentrado en una familia, una familia que manejaba el poder ejecutivo, pero que también tenía fuertes influencias, por no decir injerencias y representantes, en la justicia y también en el poder legislativo. Pero a los fines de la historia de la que estamos hablando, lo que nos interesa es que en San Luis, en aquella época, en esta provincia preciosa, se hacía lo que ordenaba el gobernador. Si el gobernador decía, vayan todos para este lado, los resortes del Estado, con la policía a la cabeza, se movían en esa dirección. Si había algún problema, se hacía siempre lo que el gobernador quería. El caso del asesino invisible ocurrió a fines de 1989. Para aquella época, una joven que se llamaba Claudia René Díaz, una chiquita que todavía iba al secundario, que tenía 16 años, habló con una compañerita de su escuela, le dijo que estaba sola, que quería conocer a algún chico, le preguntó si le podía presentar a alguien. Esta chica, Laura, estaba de novia con un joven que se llamaba Leonardo Madaf. Claudia René Díaz le preguntó a Laura si le podía preguntar a su novio si tenía algún amigo, algún conocido, o incluso si le podía presentar a su hermano, porque Claudia lo había visto alguna que otra vez en la puerta de la escuela, al hermano de Leonardo, acompañándolo a buscar a su novia, le había parecido un chico lindo, atractivo. Así fue como Laura habló con su novio y le dijo, che, mirá, a mi amiga Claudia le interesaría conocerlo a tu hermano, a Nelson, ¿por qué no te acompaño uno estos días? Volvemos caminando los cuatro juntos del cole y vemos si hay onda, si pegan algo como para empezar una relación. Así que el pedido de Claudia se terminó haciendo realidad. Leonardo habló con su hermano, su hermano Nelson le pareció una buena idea y decidió acompañarlo al joven a la puerta de la escuela. Para ese momento Nelson Madaf tenía 17 años, ya trabajaba, tenía que ayudar a parar la olla en su casa, así que además de trabajar en un horno de ladrillos, hacía changas de albañilería, se ganaba la vida como podía repartiendo el tiempo entre trabajos eventuales y las obligaciones del horno y terminar la escuela secundaria. Era un pibe como cualquier oso. Nelson acompañó a su hermano Leonardo a buscar a Laura, la novia de Leonardo, y también a buscar a Claudia René Díaz, a conocerla. Aquella tarde se encontraba en la puerta de la escuela, charlaron un rato, todos sabían que la idea era una suerte de citas ciegas, así que en un momento Nelson se quedó solo con Claudia y la acompañó caminando por un campo, dio una vuelta grande, al final llegaron a la casa de Claudia, habían pegado a onda, se saludaron con un beso en la mejilla, según diría Nelson más tarde, y se despidieron. Al otro día, Claudia, que le había caído muy bien Nelson, decidió ir a la casa de Nelson. No lo encontró, le dijeron que estaba trabajando, así que Claudia se fue hasta el horno donde trabajaba Nelson. Estuvo allí un rato, charló con Nelson, estuvieron un ratito a solas y después Claudia le dijo mirá, me tengo que ir a lo de Laura a buscar unos apuntes del colegio, unas hojas de carpeta que tengo que copiar, así que nos vemos en otro momento, según contaría Nelson. Fue la despedida de Claudia. Claudia René Díaz se fue caminando del lugar rumbo a la casa de su amiga, o por lo menos eso fue lo que contó Nelson, y a Claudia no se la vio más. Claudia René Díaz desapareció. Eran finales de octubre de 1989 y la mamá de Claudia, Nelly Fernández, decidió salir a hacer la denuncia casi inmediato. Era raro que Claudia no volviera a la casa cuando decía que iba a hacerlo, era raro que se ausentara sin avisar, por lo cual tomó la decisión de hacer la denuncia de inmediato, ahí estamos viendo uno de los afiches con los que se los buscó, ella estaba entre los 15 y los 16 años, los había cumplido justo antes de desaparecer. Desapareció el 16 de octubre del 89. Sí, esto fue una fecha que se puso a posteriori, y ya se van a dar cuenta por qué. Para la policía la desaparición fue el 17 de octubre, la madre la denuncia bastante más tarde, pero va a la policía y dice, desapareció mi hija Claudia René Díaz, por favor ayúdenme a encontrarla. Al principio la policía no le toma la denuncia, le dice es un adolescente, ya va a volver, tómese un tiempo, seguro la chica se habrá enojado por algo, o se habrá ido con un noviecito, o estará haciendo alguna travesura con las amigas. No le llevaron a punto, Nelly siguió insistiendo, empezó a buscarla ella misma, la acompañó a algunos vecinos, pero Claudia René Díaz no aparecía por ningún lado. Nelly insiste con la policía, le toman finalmente la denuncia de la desaparición, ella les cuenta ya por ese momento que sabía que su hija había ido al trabajo de Nelson Badaf, que había estado allí, que era el último rastro que ella tenía entendido que se había dado y que era comprobable. La policía duda, le pregunta cuándo fue la última vez que durmió en su casa, ella dice el 16 de octubre, bueno pongamos el 16 de octubre como fecha de desaparición, empiezan a buscarla, pero Claudia no aparecía por ningún lado. Se moviliza la policía, se movilizan los vecinos, no hay ningún tipo de respuestas, pasan los días, los días se hacen semanas, Claudia estaba total y absolutamente ausente. Nelly empezó a pedir ayuda afuera de la provincia, habló con personas de la iglesia, la contactaron unas con otras hasta que llegó a la monja Marta Peloni. La monja Marta Peloni todavía no se había hecho famosa a nivel nacional, pero un año después de esta historia la monja Marta Peloni iba a estar conduciendo los destinos de un colegio religioso en Catamarca, donde iba a desaparecer una chica que se llamaba María Soledad Morales. Marta Peloni iba a ser tiempo más tarde quien encabezara la lucha para encontrar justicia para María Soledad. Las famosas marchas del silencio. Iba a iniciar con las marchas del silencio, se iba a hacer muy conocida, una mujer muy solidaria, con mucho coraje, mucha valentía y siempre defendiendo las causas donde había alguna injusticia, donde las hay. Ella sigue luchando, de hecho se ha movido mucho por el caso Lohan, por ejemplo. Genia total Marta Peloni. Una genia, una mujer totalmente adorable. Marta Peloni se conmovió por el pedido de Nelly Fernández, que le contaba que su hija era una chica obediente, estudiosa, que iba a la escuela, que no tenía ningún tipo de hábito que pudiera llevar a una desaparición. Y la monja Marta Peloni comenzó a acompañar a Nelly Fernández en sus marchas, en sus pedidos de justicia. Los pedidos de justicia se hicieron cada vez más populosos, cada vez más gente. Y va porque entendían que la policía no estaba dando respuestas que se necesitaban, porque había mucho por hacer y no se estaba haciendo. La monja Peloni era muy convincente, empujaba a la gente a la calle. Las marchas llenaron las calles de San Luis y esto empezó a incomodar al poder político. A ningún gobernante le gusta que la gente esté en la calle reclamándole a la autoridad, reclamándole al poder, respuestas que no está dando. De todas formas, las respuestas no llegaron. Nelly Fernández empezó entonces con un camino que seguirían muchas otras mujeres a lo largo del tiempo, que fue el de convertirse en investigadora privada. Nelly Fernández empezó a estudiar, a estudiar criminalística. Nelly Fernández empezó a hablar con policías para entender lo que estaban haciendo y después para sugerirles lo que tenían que hacer. Empezó a meterse en distintos barrios carenciados de San Luis, a veces disfrazada, a veces tratando de disimular de quién se trataba, para infiltrarse de alguna manera entre la gente y ver si alguien sabía algo que no estuviera contando. Porque tenía la sensación, Nelly, de que a su hija Claudia la había secuestrado alguien que tenía algún tipo de vínculo con el mundo del delito, que por eso nadie contaba lo que estaba pasando verdaderamente con su hija, y trataba de reunir información. Así fue como Nelly se dio cuenta, o por lo menos llegó a una convicción, que era la de que en la desaparición de su hija Claudia tenía mucho que ver Nelson Madaf, aquel joven que había conocido poco antes de su desaparición a Claudia, que la había acompañado a la casa, que aparentemente había recibido la visita de Claudia poco antes de que desapareciera. Nelly se convenció de que él era el sospechoso principal, de que él tenía algo que ver con la desaparición de Claudia. Así se lo dijo a la policía, y así se lo dijo a la justicia. Al principio nadie le llevaba el apunte, pero el escándalo de la injusticia en San Luis iba creciendo. Y Adolfo Rodríguez comenzaba a molestarlo mucho esto, no solo por el caso de Claudia, sino también porque para aquellos años ocurrió otro caso, del cual en algún momento seguramente hablaremos, que tiene que ver con el asesinato de dos nenes de 10 y 11 años. Es un caso que se hizo conocido como el caso Luna Martínez, para el que le interese googlearlo. Pero era el crimen de dos nenes, uno de los cuales había aparecido sin corazón, tirado en un campo, los dos cuerpitos en forma de cruz. Una imagen que volvió a llevar a San Luis a las páginas de los policiales de los diarios, y que lo puso a Rodríguez en un aprieto, porque ese crimen sí tenía que ver con el poder, y ese crimen, ese doble asesinato, no lo estaban resolviendo. Adolfo Rodríguez fue invitado a la mesa de Mirta Legram, como suelen ir los políticos, a charlar de su gestión, a hablar de política, y Mirta lo sorprendió con una pregunta en la mesa. Le dijo, gobernador, ¿qué pasa en su provincia que no hay justicia? ¿Qué pasa? Que hay crímenes que no se esclarecen. Le habló del caso Luna Martínez, le dijo, yo sé que hay otros casos dando vueltas. Ahí uno tiene la sensación de que la lucha de la monja Marta Peloni, la lucha de Nelly, había llegado a algún lugar donde habían sido escuchadas. Mirta lo increpa en público. Rodríguez Zapa pasa un momento muy incómodo, vuelve a su provincia y da orden de resolver los casos abiertos como fueran. Agarren a alguien, detengan a quien sea, pero tenemos que dejar de ser noticia por la impunidad. En el caso Badaf, en el caso de Claudia, lo que ocurrió fue que la policía decidió echar mano de la solución que estaba proponiendo la mamá de Claudia, que era detener a Nelson Badaf, arrestarlo y acusarlo del asesinato de Claudia. Porque ya parece entonces, y estamos hablando de enero de 1993, nadie pensaba que Claudia pudiera estar vida. Así que lo que hizo la policía, con el aval de un juez, obviamente, fue ir a detener a Nelson Badaf. El juez Néstor Ochoa ordena el arresto, lo mete en preso a Nelson Badaf y a partir de entonces empieza para Nelson Badaf un verdadero infierno. Lo interrogan, le preguntan qué fue lo que hizo con Claudia. Nelson dice que nada, que no tenía nada que ver con la desaparición. Le dicen les asegura que no. Y ahí empiezan a urdir una historia. Le dicen a Nelson, mirá, nosotros lo que sabemos y lo que averiguó la mamá de Claudia es que vos tuviste sexo con ella y la embarazaste. Pero Nelson decía, yo no tuve sexo con Claudia, de ninguna manera, esto es imposible. No, vos estás con ella, vos la tenés escondida, vos seguro te la llevaste. Nelson les decía que no tenía nada que ver. Era el sospechoso principal. Los diarios decían que Nelson Badaf era el autor del asesinato de Claudia e incluso planteaban una historia que era algo que contaba la policía, que Nelson había tenido una relación oculta con Claudia, que la había dejado embarazada cuando todos pensaban que estaba desaparecida y que la había llevado a abortar y que ahí Claudia había terminado muriendo. Esta era la historia que empezaba a contarse. Pero faltaban pruebas, así que lo que decidió hacer la policía fue interrogarlo de otra manera. A partir de entonces a Nelson Badaf lo empezaron a quemar con cigarrillos para que confesara el crimen de Claudia. Esto no funcionó porque Nelson no les decía nada de lo que querían escuchar, no confesaba nada. A Nelson entonces empezaron a hacerle simulacros de fusilamiento. Te arrodillan, te ponen un arma en la cabeza y dicen, si no confesás, te disparo. Te disparan, la bala no sale, pero en el momento el terror que atravesás es indescriptible. Como esto tampoco funcionaba, empezaron a colgarlo de un árbol por los brazos. A Nelson le destrozaron las muñecas con esto, lo dejaban colgado durante la noche, lo soltaban, le pedían que confesara. A Nelson no confesaba nada. Luego lo enterraron al cuello, hasta el cuello, una noche, en un pozo. Le dejaban solo la cabeza afuera, le pegaban patadas en la cabeza, lo tiraban del pelo y lo terminaban sacando, tirando del cabello, lo sacaban del agujero. A Nelson lo azotaron, le tiraron la bandina en los ojos, le arrancaron las uñas, le hicieron el llamado submarino seco, que es meterte una bolsa en la cabeza, tapártela y cerrártela para que te ahogues, te la sacan a último momento. Todo tipo de torturas de las más... De las peores torturas de la historia criminal argentina. A Nelson lo violaron, varias veces, y a Nelson le arrancaron los dientes con los vidrios de una botella rota. Así fue como lograron que finalmente Nelson confesara. Nelson Badaf, de puño y letra, terminó confesando que él había mantenido una relación amorosa, sexual, con Claudia René Díaz, que Claudia había quedado embarazada, a espaldas de todos, en una relación oculta, que cuando quedó embarazada, él había decidido obligarla a abortar, y que había hablado para esto con su amiga Laura, aquella que los había presentado, aquella compañera de colegio. Había hablado con Laura, Laura tenía una mamá que se llamaba María Garay, y que era enfermera, y de la cual algunos decían que ayudaba a las chicas haciendo abortos clandestinos. La policía, con esta confesión que difundió en los medios de comunicación, todos la leímos, escrita de puño y letra por Nelson Badaf, fue a detener a Laura Godoy, fue a detener a su mamá, a María Garay, lo detuvo a Leonardo Badaf durante unas horas, al hermano Nelson, finalmente lo liberaron, a Laura, la amiga de Claudia, la desnudaron, la pusieron sobre barras de hielo, desnuda, para que confesara también ella. Laura no confesó, no tenía nada para contarles. A Madaf lo volvieron a llevar ante el juez, el mismo que le había tomado la confesión. El juez lo golpeó a Madaf en el despacho, le pidió que diera más elementos. ¿El juez lo golpeó? Sí, el juez le pegó en su despacho. Le pidió que diera más elementos. Nelson llegó a decir, no, mirá, para mí Claudia se escapó de la casa. No hay esta historia que están contando, pero usted tiene una confesión firmada, la policía se le hizo firmar, le decía al juez, cuente dónde está el cadáver. Lo volvieron a torturar a Nelson, y Nelson finalmente les marcó el lugar donde había enterrado el cuerpo de Claudia. Dijo, bueno, les voy a confesar, vamos al campo donde yo enterré a Claudia. La policía fue con Nelson, los periodistas fuimos al lugar, hubo una cobertura de la excavación que se hizo para buscar el cuerpo de Claudia, en lugar marcado por Nelson, la excavación dio negativo. Luego Nelson marcó otro lugar, dio negativo también esto. A Nelson lo volvieron a encerrar en la cárcel. Pasaron los días, pasaron las semanas, no aparecía el cadáver de Claudia por ningún lado, Nelson seguía preso, finalmente consiguió que un abogado particular lo asesorara, el abogado habló con Nelson, Nelson le contó todas las torturas que había sufrido, el abogado las denunció, apeló la detención de Nelson, y llegó a un punto donde a la justicia ya se le hizo muy difícil sostener el arresto porque no encontraba pruebas objetivas externas a la confesión de Nelson para probar el crimen de Claudia. Así que llegando a 1995, dos años después de su arresto, Nelson Madaf fue liberado. Esta noticia fue un escándalo también porque Nelson seguía procesado por el asesinato de Claudia, pero ya estaba en libertad, la gente se indignó, como el asesino está libre, como no confiesa dónde está el cuerpo de Claudia. La investigación continúa con Nelson libre, Nelson va a parar en un hospital en muy mal estado de salud, no podía utilizar sus manos, tenía muchas dificultades para hablar y luego le detectarían que había contraído HIV como resultado de las violaciones. Así llegó el año 1997, febrero de 1997, cuando Nelly Fernández, la mamá de Claudia, convocó a los medios y les dijo que tenía una novedad sobre el caso de su hija. Las cámaras de televisión fueron a la casa de Nelly y allí se encontraron con Nelly, que estaba con otra mujer. Esa otra mujer era Claudia René Díaz, su hija. La mamá de Claudia les contó a los periodistas que, gracias a un dato, preguntando y preguntando, había llegado hasta la localidad de Causete, en San Juan, y allí había dado con su hija Claudia, que estaba viviendo allí con un hombre 20 años mayor que ella, un hombre que era violento, que era sometido a violencia de género, con la cual su hija había tenido cinco hijos. En esos ocho años que habían pasado desde su desaparición, Claudia nunca se había enterado de que la estaban buscando. Claudia, como había sugerido Nelson, y como también había sugerido Laura, su compañía de colegio, se había ido de su casa por su propia voluntad, porque su papá la maltrataba, su mamá, su papá le pegaba, ella en un momento decidió decir basta, su mamá tampoco la había escuchado en sus reclamos, Claudia decidió irse de su casa, hizo dedo, la subió a un camionero, fue pasando de vehículo en vehículo, hasta llegó a San Juan, donde se estableció, donde formó una familia. Es el asesinato invisible, porque es un asesinato que nunca ocurrió. Claudia habló brevemente en aquel momento con los medios, pidió perdón, dijo yo no sabía que me estaban buscando, su mamá la ayudó en esta situación de violencia de género que había sufrido. Nelson Madaf para entonces seguía procesado por asesinato. Recién en 1998, logró que le dictaran el sobreseguimiento definitivo por un crimen que no había ocurrido, ni siquiera. Él demandó al Estado por los daños que había sufrido. En 2011 le pagaron 300.000 pesos como indemnización. Fue todo lo que recibió. Solo le reconocieron el lucro cesante, la plata que no había ganado mientras estuvo preso como trabajador de la construcción. No hubo un recercimiento por las torturas. No hubo recercimiento por las torturas. La falta de pruebas, el encarcelamiento injusto, nada. Nada. No hubo una investigación sobre los policías. No hubo una investigación contra el juez Néstor Ochoa, que era quien había avalado todas las torturas y quien él mismo había golpeado a Nelson. Todo lo que sufrió Nelson Madaf quedó en la impunidad más absoluta. Un hombre que estuvo preso, que fue torturado por un crimen que nunca ocurrió. El caso de Nelson Madaf es, de alguna manera, la réplica argentina del crimen de Cuenca. Una historia. Ahí está Nelson Madaf. Nelson tiene destruida la salud. Sigue hoy pidiendo ayuda porque no puede trabajar. Tiene una pensión por discapacidad, pero quedó inutilizado para el trabajo por las torturas que sufrió. Por ejemplo, si uno habla con él, yo les contaba el arrancar en los dientes, le falta parte de la dentadura. O sea, son cosas que él ha contado y que su propio cuerpo demuestra. ¿Hablaste con él? Yo he hablado con Nelson Madaf. Es un hombre muy simple que insólitamente no guarda ningún resentimiento. Que lo único que quiere es que de alguna manera se haga justicia. no quiere plata, no está enojado con la vida como uno piensa que uno podría estar. Él lo que quiere es que alguien pague con la cárcel por lo que hizo. Esto nunca ocurrió y seguramente nunca ocurra porque este caso ha quedado totalmente prescripto. Ya no hay chance de volver atrás. Tremendo. Qué locura. Guau, boludo. Tremendo. Guau. No conocía el caso. Es impresionante lo que lo vas a contar. Sí. Tremendo. No lo había ni escuchado. La opinión pública cuando, así como pedían la cabeza de Nelson como el principal culpable, cuando surge todo este giro inesperado, ¿se pide justicia por lo sucedido con Nelson o fue como... Porque también tengo que pasar 10 años, más o menos. Sí, hubo un pedido de justicia, pero la verdad que no tuvo la magnitud que... Tuvo el primer pedido de... Tuvo el pedido, el reclamo, justo también en ese momento para que apareciera... Sí, claro, en ese momento la gente estaba genuinamente preocupada por Claudia. Sí, sí, mataron a una chica pensaban de 16 años. Por supuesto, era una chica desaparecida. La madre Peloni se movilizó con toda la buena fe del mundo y con todo el amor del mundo. Por supuesto, como haría tiempo después con María Soledad también. Por supuesto, y como hizo con tantos casos. Como sigue haciendo ahora con Loan y... Claro, Marta Peloni no se mete con las causas judiciales. Ella visibiliza los reclamos de justicia, acompaña a las víctimas, hace un trabajo totalmente encomiable. Aquí también lo hizo pidiendo justicia. Ella no pidió que el poder político decidiera cerrar o intentar cerrar el caso con una injusticia a la que le sirve otra injusticia, porque la detención ya de por sí lo era y las torturas son inaceptables. Este es un caso extremísimo, ¿no? El que estás contando, obviamente, porque además tiene una resolución palpable. La chica estaba viva, ¿no? Entonces queda clarísimo que todas esas torturas, todas esas vejaciones, todas esas violaciones a los derechos constitucionales de este hombre eran claramente injustas, injustas porque no había víctimas, no había crimen, no había delito. Pasa más de lo que creemos, ¿no? Mucho más. Algunos jueces o dirigentes necesitan encontrar un culpable, entonces en lugar de investigar, agarra a la persona más vulnerable que encuentran y la recontra caga a palos hasta que consiguen que diga lo que quieren que diga. Sí, la clave es vulnerable. Es difícil que metan preso a un inocente que tiene plata, que tiene contactos, que puede pagarse los mejores abogados. Este tipo de injusticias en general tienen como víctimas a personas de pocos recursos, humildes o que tienen muy poca formación cultural para darse cuenta de cuáles son sus derechos. El sistema es perverso también en eso. Busca a las personas que no pueden defenderse. Estas situaciones la gran mayoría de las veces empiezan con un deseo del poder político y con una mano ejecutora que es la policía, que es la que para satisfacer ese deseo hace cualquier cosa muchas veces. Hemos contado e investigado el armado de causas falsas, incluso con la policía federal lo hemos contado, para hacer estadística, para tener estadística de muchas personas detenidas por robo, cuando hay un reclamo por inseguridad, muchas personas detenidas por tráfico de drogas, por ejemplo, o por venta. Esto de ir y plantarle a alguien droga y detenerlo y mostrarlo como si fuera un gran narco con toda la droga alrededor, bueno, es moneda habitual en algunos distritos y obviamente nunca debería dejarlo. Nos ha pasado, bueno, yo durante muchos años cubrí policiales y tenía también el rolo medio como consultor, siempre le hacía preguntas porque, bueno, imagínense tener la posibilidad de preguntarle algo y vos me contaste un montón de estas cosas tipo, primero, cuando la policía no sabe qué resolver, empieza a decir, esto, si lo recuerdan, después lo van a empezar a escuchar mucho, no, no, es una superbanda la que hizo esto. ¿Quién mató a tal? No, no, una superbanda ultra sofisticada que nunca se vio en la Argentina un operativo similar y después cuando los detienen, me acuerdo del caso Candela, por ejemplo, son un pobre carpintero que no fue al colegio, un fletero que no tiene con qué caerse muerto, dónde caerse muerto, una persona humilde que no tiene laburo y vos decís, pero perdón, ¿no era una superbanda hiper sofisticada con tecnología nunca antes vista? Y al final terminan siendo tres perejiles los detenidos, lo mismo en el Banco Río, ¿te acordás? No, no, esto es la banda más impresionante. Todo el tiempo te inventan, te mienten, te venden una información por otra. Todo el tiempo te tienen que justificar su propia ineficiencia. tremendo, boludo. Vivimos en un país lleno de impunidad y quienes tienen que responder a esa impunidad con acción son los que nos mienten para disimular qué es lo que no hacen o lo que hacen mal. Ni hablar cuando tienen complicidad con quien cometió el delito son capaces de inventar cualquier cosa. Pero siempre la policía tiene sospechosos de siempre. Gente humilde o gente que tiene muchos antecedentes o como vos decías, digo, cuando ni siquiera pueden detener a alguien son los superhéroes, la liga de la justicia que la estamos enfrentando y no lo podemos tanto encontrar. Por supuesto, dominar. Gracias, Rolo, por todo. Recuerden que este viernes primer capítulo... ¿Tenemos horario? ¿Hay horario? ¿Cómo es eso? No quiero comprometerme con horario, pero va a ser a la tardecita noche. A la tardecita noche. Bien, bien, bien. Insisto, mi idea es que vos vayas al laburo el lunes escuchando a Lara y que te vayas del laburo el viernes escuchando a Barbano. Perfecto. Propuestas distintas, una más de ahí de datita para invertir, otra más de entretenimiento. Todos son casos reales, por supuesto, pero con toda esta impronta de Rolo. Así que viernes, tardecita noche, sobre el final del día, igual les vamos a comunicar hasta las bolas. Quédense tranquilos que se los vamos a contar. Pero estoy muy contento. ¿Hace cuánto? Hace... Años. Cinco, seis años que venimos diciendo con Rolo de hacer un podcast. Se dio ahora con resumido, así que nada, el viernes, Barbano en hechos reales con el chat, con la cabra. Rolinga Barbano. Gracias, Rol. Gracias, Rol. Nos vemos pronto. Qué lindo. Tremendo, este caso. Cómo te hace entrar en la historia, boludo. Sí, sí, sí. Increíble, boludo, increíble. Y me gusta cuando no conozco los casos porque, bueno, nos pasó a todos cuando dice esa mujer era Claudia. No, no. ¿Qué? No, la concha de tu madre, porque nos sorprendimos acá en vivo, la gente en el chat, así que, bueno, espectacular. Tremendo. Bueno, muy bien. Tenemos un juego. ¿Les parece que vayamos con el jueguito? Me parece muy bien. Un juego que los va a hacer pensar un poco, chicos. Uy, sí, sí, les toca. Hoy les toca. Hoy les toca. La idea es muy simple. Yo les voy a ir tirando situaciones hipotéticas de la life, de la vida, por si no hablan inglés, y ustedes me tienen que decir si se animan a hacer algo jugado o si prefieren quedarse en su zona de comfort. Ok. Ok. Un poquito más tranqui. O sos más jugado, sos más picuzi o sos más tranquilo. Vamos a incorporar también a la gente que está allí en la mesa de control. Le voy a preguntar al Gaspo, al señor Ruso también, a Male, a Ángel. ¿Por qué no? Así jugamos entre todos. Dice ganas. Bien. La idea es ver si somos más arriesgados o más bien conservadores. Ok. ¿Entiende? Sí. Bien. Primera pregunta. La pregunta es, tus amigos te invitan a un viaje, y los voy a leer en el chat también, tus amigos te invitan a un viaje sorpresa sin decirte el destino. Sí. ¿Te animás a ir o te quedás sin ir porque preferís saber a dónde vas? Me animo. Me animo. ¿Se anima Johnny? ¿Se anima? Totalmente. ¿Se anima al Paspi? Me animo, me animo. Sí, si es un fly fly mejor. Ahí va. ¿Rusini? Sí, sí, sí. ¿Se anima? ¿Ange se anima? Obvio, me encanta. Flor Corcuera ya sé que se anima, se anima todo. Ya voy a viaje yendo. Sí, ya está, ya tiene las valijas. ¿Vale rondino? Lo hice hace... ¿Cómo? ¿Hiciste esa? ¿Viste un viaje y no sabías a dónde ibas? ¿No sabía nada? ¿Y dónde fue? A Uruguay. Mirá. ¿Pero por qué te hicieron esa sorpresa? O sea, ¿por qué no sabías? Pues no sé. Terreno... Terreno... Por amor. Por amor, por amor. Ok. Por amor, por amor. Bien. Hay una luz que gira, que gira. Sobre todo de acá para allá va también. Claro. Del amor. No, no, yo decía que gira una luz tipo un faro. Ah, ok, ok, ok. Qué raro todo. Yo no me quiero meter acá. No, en Instagram. No, no pasa nada. Yo no me quiero meter acá. Yo no me quiero meter acá. El algoritmo de TikTok te lo voy a decir en algún momento. Te proponen una cita sigas con alguien que no conocés. ¿Ok? Ok. ¿Quién te lo propone? Te propone una persona de tu confianza. Una persona de tu confianza. No, no. Así arrancaba la historia de hoy. Ningún pelotudo soy yo, eh, no. A mí no, eh. Conmigo no, señor. Conmigo no, no. Te proponen una cita sigas con alguien que no conocés. Te animás o preferís saber más detalles primero. Yo ni en pedo. No, yo tampoco, no me en pedo. Ni en pedo. Detalles primero, señor. Cuénteme, muéstrame su Instagram. diciéndome son tal para cual. No, no, no. La persona más diferente que conocí en mi vida. Sí, sí, sí. Agua y aceite. Era carnívoro. Estaba muy... No, 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 no. Necesitaba. Yo necesito Instagram. ¿Estabas muy necesitada? No, como muy... ¿Vos? Nada, mi amigo dijo para adelante que es el amor. Digo, ¡guau, la mierda! Bueno, es que para mí el problema ahí... No, peores, pobre no, pero nada que ver aquí. No, no, no compatible. No compatible. Completamente opuesto. No match. No, pero para mí el problema es la promesa en esa... Tengo una persona que te va a encantar, te va a inquietar, te dice el amor. Eso es el pedo. Para mí lo tenés que vender. Che, siento que puede... Siento que está bien. Listo, no vas con tanta expectativa. Igual yo ni en pedo. No, y hoy ya no. Ni en pedo por dos. Y ya no existen por hoy las citas ciegas por todos los... Herramientas en redes para stalkear. Charlita, charlita previa seguro. A ver, acá, ¿alguien está para una cita ciega sin saber nada, 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 nada? Yo sí. Flor está para lo que sea, ¿no? No, pero si es mi mejor amiga... Flor sí a todo, ¿eh? Sí a todo. Si es mi mejor amiga, entiendo que me conoce y que sabe lo que me puede llegar a gustar. Pero si uno mismo no sabe lo que le puede gustar. Bueno, pero... Esa es la gran contradicción para mí del amigo que te dice yo te conozco, te va a gustar. Y pero si yo mismo no sé qué me va a gustar porque a veces me gusta una cosa, a veces otra. He tenido pareja de todo tipo. ¿Cómo vos vas a saber lo que me va a gustar a mí? Si ni yo, lo sé. Primero te calmás, Diego. Sí, sí, hay que bajarlo con soda. ¿Me apasioné? Vamos a tomarlo tranquilo. Pero estoy con vos. Yo para darles tiempo que traguen también. No, no, no. Está bien. No, mirá que hoy no... Estoy con vos. No, no, no. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, Chimbo como bancó el 90% de la historia, ¿eh? Muy bien. Yo pensaba en un momento, decía, se me va, la granola se... Tengo hambre, tengo hambre. Sí, sí, se va a diluir. La granola se humedece. Se humedece. Bien, a ver, siguiente hipótesis. A ver. Están en la costa y te ofrecen hacer parapente, pero siempre te dio un poquito de cuiki. ¿Te animás a volar o te quedás en la plala? Por favor, no boludemos. No, claro, vos ni en pedo, Johnny, ¿no? No, no, no. Vos ya sos un experimentado parapentista. No, no, yo siento que las segundas partes a veces son mejores, así que yo volvería, yo volvería. Bien. Y me quiero redimir también. ¿Volvés, Trin? Y sí. Sí, tiene que jugar otro partido, Trinqui. No puede quedarse con eso. No me puedo quedar con esa imagen. No, tenés razón. Tú dices, Mika, salta. No, pero Mika... Mika maneja el avión. Claro, maneja el helicóptero. Yo me tiro, ¿eh? Sí, sí, yo sabía. No, bueno, pero mirá que tienes un parcaía igual, tranquilo. En bolas te tirás, ¿no? Por la duda, por si abajo hay alguien esperando, claro. Ah, sí, yo sí. Ya yo me quedo tomando sol. No, una barbaridad, pero porque con Flor ya tenemos confianza. Yo me retiro, ¿eh? Me encantan esas cosas. Amo, amo. Amo muchísimo. Acá en el chat dicen arcada sostenido, yendo, no, ni loca, me quedo con Yoshi en la playa. Ningún boludo, te dicen. Bien, perfecto. Ahí va. Algunos se animan, otros no. ¿Alguien no se anima? ¿El ruso no se anima? Sí, te ayuntas. ¿Todo de palapente? Sí. Ah, boludo, te hacía reaventurero, Rus. No. Pero ruso, vos no sos. Pero vos haces karate, vos. Claro. El ruso quiere acostarse y enviarme a seguir. Qué cagón, ruso, qué cagón. Vos no sos luchador de UFC. Boludo, yo pensé que eras el más valiente del grupo. Sos bruto cagón. No, pisen la tierra, chicos. Bien. Bien sagitariano. Sos muy tierra, sos bien sagitariano, boludo. No, sagitariano es fuego. Fuego. ¿Tienes ascendente? Última. A ver. Vas caminando y ves a alguien que te gusta y posás un paspi de la vida. ¿Te animás a hablarle? Ay, joda esta puta. Sí. ¿Te animás a hablarle? Le llegó a comerciales todo, papi. Está comercial, ¿no? Sí, está muy actualizado. Está muy preciso. Muy preciso. Yo con la primera la dudé. Dije, el avión despega. Y viajás con la Claudia. Viajás con tu personal trainer y una safada del abuelo te encanta. ¿Te animás a hablarle? ¿O te quedás callado en el asiento como un virgo? No, para decirlo. No, esa parte es mía. Esa parte es la gris. Esa parte es la gris. ¿Se animan? ¿Vos sos de encarar? ¿Sos de hablar? No en este momento, ¿no? No. Sí, creo que lo haría. No sé si en un avión, que no es lo que es, ¿no? Pero digo, como que en el avión siento como que... Está cerrado. Como se escapatoria. Claro, total, total, total. Pero si no, sí. Y sí, o sea, primero intentaría que venga y si no, voy. Bien. Yo últimamente, en los últimos años de mi vida, entendí que hay que hablar siempre. No paro de laburar. Entendí que hay que siempre decir lo que te pasa. Sí. ¿Para qué perdés? Lo peor que te puede pasar es que te digan que no. ¿Qué es eso? ¿Apreciar? No hay ningún problema. Es ella. O sea, no... Como que no hay un riesgo asociado, ¿entendés? Tipo, che, me gustás. Vos a mí no. Gracias. No, no hay mucha vuelta. No me lo digan así. Vuelva pronto. Está bien, pero digo, finalmente sacando toda la hojarasca del medio, todo el ego del medio, toda la vulnerabilidad y la inseguridad es... Me gustás. Vos a mí no. Gracias. Vuelva pronto. Bien. Listo. Total. Se terminó. No hay tanto... No estás como con la cabeza. A él le gustó. A ella está... No hay tanto atrás. No le podemos gustar a todo el mundo. No, no. Yo, yo, yo... Vivi Ling. Soy del otro bando, ¿eh? Para mí la... Vos sos del bando Paspi, ¿no? Para mí la calle no es un lugar para recibir el ojo, para recibir... Yo a la calle voy para lo esperado, ¿viste? Y yo tengo que ir a la farmacia y lo único que pido es que compré un medicamento. Vos no querés que la calle te sorprenda. Acá en la calle. Estás en un cumpleaños. Bueno, en un cumpleaños, donde es un lugar, es una casa distinto. ¿Les parece tanto? Ámbito controlado. Tío, estamos caminando, yo estoy caminando por Cabildo y veo una chica que me parece muy atractiva y no creo que... No, bueno, ahí hay algo. Que vaya a decirle... Si estoy en un boliche, en una fiesta, en un cumpleaños, no lo diría en un velorio, ¿me entendés? Tampoco. Porque siento que son lugares adecuados y la calle para mí es un lugar donde... Yo voy con mi idea. En la calle soy un individualista. No, es verdad. Caminando por la calle, vos frenás a las chicas, no. No. Por eso, por eso. En un lugar de contexto. Excepto que estás ahí y de golpe decís, boludo, nunca me pasó algo así. Siento que me acabás de cambiar la vida. Bueno, no sé. No, no, el cumpleaños en un lugar y no sé si voy en caro directo, pero hago llegar de alguna manera al interés mío hacia la otra persona. ¿Con ojito o con harina? No, no, con harina no. No, con harina depende de qué cumpleaños, pero digo... No, no, lo hablo con algún amigo o busco quién es la persona que es el sentido. Para mí acá, esto es muy importante. Los ojos. Los ojos. The eyes, chicos. They never lie. Y claro. Y sí. Y sí. Bueno. Me encantó. Ah, ¿hiciste una tabla? Sí, hice una tabla. Sos muy buena, Flor. Puede ir. Sos bárbara. No, Ángel. Vos no sos tan buena. Hoy estoy aprendiendo. Ay, qué linda. La maestra y la alumna. Tremendo, Ángel. ¿Qué hicieron? Ángel, la verdad, sos muy crack. Es un código morfe. Yoshi dijo uno que sí, tres que no. ¿Tribilín? ¿Yo solamente en uno me arriesgo? Y sí. Bueno, voy a repasar después. ¿Pasa que en la calle vos le hablarías a alguien? No, es verdad que en la calle. Claro, en la calle no. Así como en la calle. Tres a uno. Tres a uno. El trineo. Tribilín. Mirá, dos, dos. Dos y dos. Mirá, café con leche. Leuco respondió una más porque es tres y dos. Hiciste cinco. Yo me animé una de más. Es la AFA. Es la votación de Tinelli. 38-38. Vos animaste a parapente, al viaje. Sí. Y hablar en la calle. Es que no quedó claro. Es la calle. Yo me animo a todo. Entonces vos usaste. Tres a uno. Ahí está. Tres a uno. Perfecto. Bien. El señor Ruselot, uno, tres. Perdió el partido. Flor Chu, cuatro a cero. Goleada. Flor, se anima a todo. Mirá, los deditos le salen del fondo. Ahí va. Qué gutita, eh. Ángel, tres a uno. Arriesgada la Ángel también. Male, dos a uno. Y después también Gaspi, dos a uno porque no terminé de dos, 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 dos. El mío está mal igual. El último no me lo contaste. Bueno, chicos, tampoco son los puntajes. No, son los Juegos Olímpicos. Tampoco son los Juegos Olímpicos, eh. Ah, pero no es el medallero, eh, tampoco, eh. Bueno, la verdad, somos bastante animones. Sí. Yo pensé que iba a ser más, pero tiene sentido. Animones. Animones. Esa es la actitud. Y hablando de animarse, quiero contarles que con EOL Inversiones también tenés que animarte a salir de la zona de confort, pero con tus ahorros. Con EOL podés invertir de manera rápida, segura y desde tu celu. Desde la app, con un solo clic, manejás todo. Comprás y vendés dólar MEP. Acciones, bonos, cripto y mucho más. Todo para que tu plata no se quede quieta. Con más de un millón y medio de clientes y 24 años de experiencia, invertir en EOL es simple y está al alcance de todos. No importa con cuánto empieces, lo importante es animarse. Así que dale, busca opciones para potenciar tus ahorros. Potencia tus ahorros con EOL Inversiones. EOL. ¡Dole! Bien. ¿Qué pasó? ¡Guau! Sí, que entre, que entre, por favor. La flor, chao. Señoras y señores. ¡Fuerte el aplauso para Flor Hasby! ¿Todo bien? Aplaudan. ¡Manga! ¡Gracias! ¡Qué grande, Flora! No se ilusionen, no es pase. No, no, no. Vine un ratito antes para... Me llamó la atención. Se me prendió algo en el cuerpo. ¿Querés venir más al lado, tipo, para la zona de Mica? ¿Vos, Trinche? ¿Se queda Flor en tu lugar? Ah, me agarré calculando. Sí, me agarró un patatús. Primera vez que estás en este... No, no, ya habré estado, ya he pasado por varias sillas. Descubrió algo, Flor. Hay un monito en la silla. ¿Qué hacía esto en la silla del Trinche? Ojo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Huele a mujer. ¡Ay, Trinche! ¿Qué hiciste, Trinche? Yo sí iba a aprovechar y iba a ir al toalete. Uy, muy guay, ¿no? Perdón, Yo sí, te puedo hacer una pregunta. Yo te estaba viendo, te estaba viendo con rolo barbán y todo. Yogur con cereales y mate, mujer. Yo dije, ¿cómo puede estar todavía? No, no. La gente está comentando en el chat el malambo que tiene en el estómago la Yoli. No estaría lo mismo, ¿eh? Yo soy tu tía. Esto es de acero, ¿no? Ahí va. Pero bueno, va al baño, no sabemos a qué. Cronometremos. A ver, y después apostamos. Apostamos a ver qué fue a hacer el baño. Hola, Flora, gracias por sumarte. Gracias por ese refuerzo. Porque dijimos, che, si está Flor, un toque antes que venga, si somos cuatro, que siempre es lindo. ¿Primera vez que venís antes que nadie, puede ser? ¿Sabés que sí? Y es temprano, si te logramos, muchachos. Habría que hacer el repaso, ¿eh? No estaría tan seguro. El conductor es la primera vez que viene. ¿Alguna vez habrá venido algún pase? No, es la primera. Pero siento que ustedes tienen un team que no falta mucho. No es que me han invitado y yo he dicho, no, porque yo soy muy culpado. Sabía la mañana, me escribió Ángel y dije, bueno, voy, tengo que ir, no sé qué, ta, ta, ta. Así que bueno, eso. Y estaba con lo quieto, nos compramos unos cafecitos y nos venimos para acá. Te tengo una buena noticia. ¿Ustedes qué tienen? ¿Qué? ¿Tienen algo con Nico? Ah, bien, cerca. Porque me está dando la sensación de que están en algo ustedes. Y mirá. Yo ya me di cuenta, ¿eh? Y mirá, si te cuento, tal vez entramos en Quilombo, así que lo dejaría ahí por hoy. ¿Qué noticia tenés? Nosotros tenemos una noticia y una pregunta ahora, ¿eh? Viniste para un gran momento. Ah, era, uh, cierto. Pero ¿qué noti tenés? Eh... ¿No te olvidaste? No. Estaba acomodando en mi casa. Chicos, recién me levanto. Y también... No, temprano. Cero exigencia. ¿Sabés qué me pasa? Como que nadie dice nada. Hay una cierta estructura a la que ya estoy acostumbrada y mi cerebro va. Claro, acá es como que completamente desestructurada. Entré por otra puerta. Como que me estoy dando cuenta que hay ciertas estructuras que aunque yo parezca un bardo y lo sea, las necesito. Son rituales que el cerebro agarra y dice, esto está saliendo, está todo bajo. Nunca me senté de este lado de la mesa, por ejemplo. Viste, son boludeces pero que te cambian la configuración mental. Claro, no sé quién soy. ¿Qué noticia existencial? No, muy buena noticia. ¿Cuál? Juntala. El podcast de resumido está segundo como más escuchado. ¡No! ¡Bravo! ¿A quién? ¿A quién está? A Almendra que la rompe y la cruda está primero. Vamos por vos, Miguel. Vamos por Miguel. Vamos por Miguel. Ahora con el de Barbano que sale el viernes tenemos que destronar a la cruda. Ya hace 16 años que está primera. Más o menos. Les veía las caras con Barbán y decía, qué bueno que no es. Porque claro, las historias fuertes. Boluda, esta historia, ¿escuchaste lo que fue? No, gracias por eso. No, los vi en mute pero les veía las caras. No, boluda, fue una de las historias más fuertes que contó. ¿Sí? ¿No bronceada de Flor? No, lo bronceado de Flor es un escándalo. ¿Cómo que no te sientas al lado? Pues soy... Sí, sí. Por contrato, Yoshi pidió estar lejos de Flor. Somos tres vampiros y Flor. Me estoy untando y delatante a mano poder para que dure. Y un poquito de betún también, ¿no? Sí, de todo un poco. Bien. Yo también soy así, muy, muy blanca. Ya que está Flor Jazmín en la mesa, les quiero contar algo. A ver. No me digas que tiene algo que ver con la fiesta de las flaras. ¡Sí! ¡Sí! ¡No te quiero, Yoshi! Mentira. Che, se enteraron de Logrosa Posta. Esto es increíble. Logrosa que es la grilla de artistas que se presentan en la fiesta nacional de la flor. Icónica fiesta ya que se hace ahí en Escobar. Escucha. Turf. Miranda. Wow. Nuestro amigo Lucra, integrante de Nadie Dice Nada. Tremendo. Néstor en bloque y mucho más. Con entradas a precios recontra accesibles gracias a los sponsors privados de este gran evento. Ya podés comprar tu entrada ingresando en www.escobar.gov con velarga.ar. Claro que no todo es música. Podés aprovechar para conocer este evento con un montón de historia que distingue a Escobar en todo el país. Te esperamos en la fiesta nacional de la flor del 28 de septiembre al 6 de octubre. Ahí la gente de Escobar ya lo sabe, un clásico total de la zona con muy buenas opciones musicales. Espectacular. Flor, vas a vivir la sección del Trinche, una noticia y una pregunta. Hermosa. Donde él nos trae una información. Hermosa. Este es un programa informativo. Sabés que me han llegado noticias del Trinche. Yo estaba de vacaciones y de repente una que se titulaba algo así como de vacaciones con la nuestra. Ah, bueno. Es que ese es mi otro... Ese es Ciudad Maga Trinche. Como que me suena. Ciudad Maga Trinche que es un ala donde hacemos una linda reivindicación al periodismo de portales. Y bueno, el próximo falta todavía, pero se viene, se viene. Pronto, bueno, el medio sigue, seguimos creciendo pasito a pasito. Pero esto es una noticia, una pregunta y vamos a arrancar. A ver. ¿Arrancamos con la del chocolate? Perfecto. Y no es chocolate del agujero, no se ilusionen. Ay, sí, no me asustes, eh. Tiene unas ganas del agujero. Dice lo siguiente. A ver, ¿qué dice? A ver, Trinini. Una barra de chocolate de 124 años de antigüedad será subastada en la Reina Unido. Este chocolate, que data de 1900, presenta en su tapa la imagen de la reina Victoria, quien sirvió como monarca desde 1837 hasta su fallecimiento en 1901. La pregunta que se me viene con esta noticia es, además de la fecha de vencimiento, ¿qué otras convenciones cotidianas desafiás? Uh, está bien, eh. Yo, la fecha de vencimiento. Qué linda, hasta me mareaste, trico. Yo, la fecha de vencimiento. No manejamos este tipo de información en la dirección. Este tipo es muy elevado. Es muy fuerte. Muy elevado. A lo que voy es, yo la fecha de vencimiento desde que vivo solo. Sí. Y digo, bueno, a ver, el queso vence el, hoy que estamos, a 25 de septiembre, vence el 24 de septiembre. Se come igual. Y no lo abrí porque me quedó medio a trasmano. Lo abro y voy a tirar hasta los primeros días de octubre. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí, yo desafío esa convención. ¿Qué otras convenciones? Por ejemplo, para mí, hay ciertos mitos que también son convenciones, como por ejemplo, la heladera descalzo. Sí, ya está, eso ya pasó. Terminó, ya está. Eso era cuando la heladera no tenía ninguna resistencia. Ok. Ninguna, ¿cómo es? Barrera para no el... ¿Mojado? ¿Abrís la heladera también? ¿No lo estás? No, por la única razón que no lo hago mojado es que la ventana de la cocina no tiene ningún tipo de cortina. Entonces, si voy mojado es porque estoy en Gapi. Entonces, no, no me da para que el vecino enfrente me vea y me diga. Además, se están alquilando el departamento enfrente tuyo para ver. Claro, también eso. Hay espías. Hay espías rusos. Perdón, ¿eh? Todas mis respuestas no recomiendo que lo hagan. Bien, perfecto. Porque van en contra de lo recomendable. Ok. Imagina. Ok. Sí, sí. Pero yo no miro la fecha de vencimiento de las cosas. No me extraña. Las consumo como estén. Así es. Y no creo en lavar la verdura ni la fruta. Ah, no. Pará, pero... Pará, pará, pará. No lo hagan en sus casas. Laven la fruta y la verdura. No me la animé a eso. Pero pará. ¿Vos te compras una manzana y así como viene te la mandás? Así como viene. Manzana, frutilla. Lo que te puede llegar a lavar es la lechuga porque viste que adentro de la lechuga puede venir... La lechuga puede venir una cuca. Puede salir barbano de adentro. Pero después, frutila, atroden. Manzana, atroden. Ni hablar las de cáscara. Hay gente que lava las frutas de cáscara. ¿Vos no sabés que Flavia te lo...? Flavia. Flavia. Que Flavia la lava. Flavia lo lava, obvio. Pero cuando yo me encargo de comprar algo va directo. Cerezas en la calle y las voy comiendo en la calle. No, yo soy todo lo contrario. O sea, tal vez... Viste que te compras a veces esa que es más cara porque te viene en bolsa supuestamente lavada y es como, bueno, qué tan real que es lavada. Pum, la lavo. No, claro, no. Y además, pobre, mi mamá se debe estar tirando del balcón porque mi mamá es... Llenaba la bacha de la cocina, tiraba las frutas ahí, le ponía agua. En pandemia tampoco. Le ponía vinagre. No, en pandemia sí, en pandemia lavaba hasta el... Bueno, ves, yo en pandemia no hacía esa de me compro un sallé de leche, limpio el sallé, tipo, limpiar todo antes de ponerlo en la ladera. Yo también. El alcohol en gel, a compones. Yo me morí si no en vida. Yo descubrí el alcohol en aerosol en la pandemia, entonces acomodaba toda la compra y hacía... Fuerte, fuerte. Claro. Tirabas el detalle en un momento. Es el momento que salías por primera vez y no querías tocar nada. Sí, boludo. Además, te reconfundía que sea en aerosol porque yo capaz quería agarrar el desodorante y me terminaba metiendo en el orto el aerosol. ¡No! Me reconfundía por eso yo. Mal. Esas cosas pasaban en pandemia. No se confundieron ustedes nunca con eso. Yo una vez. Pero pará, a nivel... A nivel vial hay un montón que desafiamos. Porque a vos te enseñan a cruzar la calle con el semáforo, pero después conocés las calles sin semáforo. Y ahí cuando cruzas, cuando no vienen autos y trasladás eso a las calles con semáforo. Entonces cruzo cuando no ven el auto. Es verdad. No hay que aconsejarlo. No, no, no. Pero al mismo tiempo tiene mucho sentido. Sí, tiene sentido. Que cruces cuando no pases un auto. Cuando no pasas un auto. Y porque a veces el auto pasa, aunque esté en verde para vos y en rojo para él. Como que no te podés fiar mucho tampoco. No, bueno, este es un país donde se respetan muy poco los semáforos. Que es una convención de las más comunes del mundo en general. Sí, sí. En los países normales. La gente en verde avanza, en rojo espera. No vino muy... Es que el amarillo no vino muy mal. El amarillo... El amarillo complica. La verdad que el amarillo... Es raro. No dura nada. A pa' quilombo. Tengo una teoría incomprobable que tenía ganas de tirar ayer en el programa. Y Nico me dijo, no, guardala para mañana. Pero ahora estoy en Antes que Nadie. Ah, muy bien. Proficia. Yo camino mucho, ¿viste? Porque todavía no saqué el registro ayer. Igual fui a averiguar por las clases. Sí, sí, sí. Ah, tampoco manejás. No, tampoco. Estamos en la misma. Perfecto. ¿No manejás por fiaca porque aprendiste y tuviste un susto como el trico? Porque... Ah, vos tuviste un susto y aprendiste... Sí, mi primera clase de manejo choqué un Audi. Lindo, me motivás a que arranque el... No, más me gusta que dice la marca. Y con doble comando. No es el sonido. Una imprudencia. No puso el Kia, el freno de mano. Y era una calle que iba empinada. Y yo no me acuerdo que el auto arranca a avanzar y... ¡Pum! Perdón, cuando decís el Kia, ¿también estás hablando del auto? No, no. Ah, ok, ok. El Kia del... Nada, el conductor... Claro. El maestro, se dice. Sí, el maestro. El maestro. Y el maestro... Bueno, lo bueno es que el tipo se baja del Audi y ve que es un auto doble comando, que tenía todo exploteado de autoescuela. Y insulta al tipo, no me insulta a mí. Bien. Igual estaba paliducho, paliducho. ¡Muy amor! Con los dos huevos acá, tío. Las canicas. Imagínate. Pero bueno, no. Ay, fin. Pero ya... Pará. Yo que pago por eso. No, después continué. Fue la primera clase de 20 que ya había pagado. Entonces, después seguí yendo. Pero no, nunca pegué. ¿Y a vos qué te está deteniendo, Flora? Yo ya soy procrastinadora por naturaleza. Entonces hay cosas que fui como dejando de procrastinar y esta... Hay como un miedo inconsciente que es que si dejo... Desaparecimos. Que si dejo. No sé, es como que siempre tengo que dejar algo para hacer, ¿entendés? Porque si no, después ¿qué hay? Obvio que hay un montón de otras cosas. De todo, infinito. Pero, bueno, en fin. Siento que por un lado me pasa ese mambo que no tiene sentido. Cuando lo saques te va a generar... Te va a gustar. Es que todo el mundo me dice eso y siento que también va con mi personalidad como no... No sé, me encanta hacer cosas solas y tener esa independencia y demás. Pero también me gusta ahorrarme la puteada en la calle. Le tengo un poco de miedo a eso, ¿viste? Y es un poquito violento. Y al auto en el taller. Claro, como que no quiero que se me cague el día. Digo, bueno, me pongo un auto o voy caminando. Y aparte a mí me encanta caminar, entonces yo vivo en Chacarita. ¿Caminatas? No, yo vivo en Chacarita y viste Mauro Max de Brito que está en nuestro centro. Yo me voy caminando, una hora veinte. Banco, banco de la caminata. Me pongo música y camino. Entonces es como que digo, bueno, hago más ejercicio. Pero ya llegó un punto donde... Y sí, un poquito de... Ayer dije, basta, ¿me entendés? Ya ayer no me dio ganas de caminar media hora hasta mi casa. Y con calor menos, por Dios. No, y de verano menos. Bien. Tengo la otra, ¿eh? Bien, pero auspiciada. La siguiente... Sí, no, mirá cómo pegó. La siguiente noticia. Pregunta está auspiciada por la gente amiga de Mercado Libre. Que tiene todo para que te sientas cinco estrellas. Tiene envíos en 24 horas para que lo que compraste te llegue mañana. Tiene millones de productos de tus marcas favoritas con devoluciones fáciles y gratis. Comprá Mercado Libre y probá la experiencia de vivir con cinco estrellas. Mercado Libre auspiciante de Colapinto, además. Irá con la pinta. No paro de decirlo. Bien. La siguiente viene con video también. Ah, bien. Esto se hizo viral en el fin de semana. A ver. Y es lo siguiente. Iker Muñán es un jugador de fútbol que está ahora en San Lorenzo de Almagro. Sí, claro. Y es español. Es algo muy novedoso que un jugador de España venga a jugar acá al fútbol argentino. Casi viene a River y en River le dijeron no, querido. Exactamente. Voy a hacer así como que el resto y el tema. No, pero... Porque la noticia va por otro lado. Yo lo voy contextualizando. El punto es que él jugaba en el Atlético de Bilbao, si no me equivoco, sí, en el Bilbao. Y se viene acá a jugar a San Lorenzo y la novia vino con él también. Y ahora, por ejemplo, se vio un video de ella en Florencio Varela, porque San Lorenzo jugó de visitante contra Defensa y Justicia, en la cancha. Miren el video, cómo está acá, mirá, dice, y fue tendencia, la palabra compañera, porque la novia de Muñán pasó de estar en un palco en el Bilbao a sentada en la popular en Florencio Varela. Es grande la novia de Muñán. Ahí está, la chica rubia que está ahí. Parece que paso a paso tiene dos nuevos fans. El domingo me dijeron que viste paso a paso, ¿puede ser? Sí, bueno, es que ahora, cada vez que ponemos la tele y hay programas de fútbol, entonces, pues, todo el día viendo fútbol. Imagino que te viste en todos lados, ¿no? En el momento que entró Iker, ahí en primer plano. Sí, sí, ya me he visto ya, que salgo en todos los sitios. ¿Algo que te llamó mucho la atención? La pasión del hincha. Sí, con respecto al fútbol, sí, con respecto a la vida también hay muchas cosas diferentes, pero está guay. Darte la bienvenida a Paso a Paso a Paso. Y este es él, el Siquel Muñán. La pregunta que se me vino es lo siguiente. Yo me imaginaba la situación de ellos ya en su casa, luego del partido, capaz de ponerle una mínima discusión de pareja, donde, no sé, imaginate vos, hay algo que lavar, ¿no? En la casa hay mucho desorden acumulado y Iker dice, che, amor, ¿podés vos? Yo estoy muy cansado del partido. Y ella dice, boludo, te fui a ver a Florencio Varela y vos lavarlo. Y mi pregunta es, si yo remarco algo que dice, por amor, ¿le quito validez al acto? Si yo digo... Buenísima. Para mí. Lo estoy haciendo por amor, te estoy acompañando por amor. O sea, me fui de un palco en Bilbao... Pero argumento. Para la popular de Varela. Exactamente. Por vos, Muñahín, por vos, que ni siquiera pudiste jugar en River. Para mí no le quita validez, pero sí estás demostrando que un poco lo hiciste por compromiso y por el otro. Y ahí la acción se mancha, porque hay una diferencia. Yo creo que le quita cierta validez. El tema es que si la otra persona no se da cuenta, como que sentís que no la ve, que fue un acto de amor, te da ganas de ponérselo en la carita. Exactamente. Pero le quita. Pero claro, es como que ella tiene... Porque uno piensa, mirá vos, la ventaja deportiva que tiene acá la señorita Muñahín, ¿no? Claro, claro, claro. Es un sacrificio fuerte, fuerte. Enorme. Pero capaz no lo va a poder nunca usar a su favor, porque justamente le va a quitar esa validez y ese acto que parecía ser por amor. En verdad, ahora tiene como... Ah, me lo estás recriminando. Claro. Sí, es verdad, Treco. Me gusta que estás profundo. Está muy profundo el Trinky. ¿Pero qué pasó? ¿Se quedaron culo para arriba? ¿Cómo saliste de esa noticia para estar...? Pero bueno, porque parecía que iba por un lado, pero fui por otro lado. Esto es lo de una noticia, una pregunta. Tiene esos giros inesperados, como los casos de Rolito, ¿no? Sí, muy contento conmigo la gente de San Lorenzo, ¿no? ¿Por qué? Dejá de menospreciar a San Lorenzo, que bien, hijo, sos la concha. Bueno, y el video que hizo la gente de San Lorenzo para la llegada de Iker Men es impresionante. Muy buen contenido. Me gustó, igual, me gustó mucho la pregunta. Yo creo que sí le quita. Le quita, ¿no? Le quita todo. Es que estamos en una positiva y cuando ya me la empezás a plantear, me la empezás a plantear como una energía negativa de la concha de la lora, mirá lo que dice. Igual sepamos, igual sepamos que por más amoroso que sea el gesto, el acto y el motivo por hacerlo, es un sacrificio. Sí. Claro. Porque la señorita Muñahín no tiene ganas de estar, intuyo, viendo paso a paso de Florencio Varela. Claro. O no por... O en Caballito o en Belgrano. Claro. No por Florencio Varela. O no todas las semanas al menos. No todas las semanas, claro. Como arranca ahora. Para mí está bueno si no lo plantea como, che, mirá lo que hice el otro día, sino como, che, yo el otro día fui, estoy para ir una vez cada tanto. Como una cosa más constructiva, ¿entendés? Claro, sí, sí, sí. Claro, también es verdad que el argumento cuando uno hace un acto tan amoroso, por así decirlo, no lo puede usar como una defensa para algo tan banal como una discusión de quién lava, quién hace algo. No, pero sí es verdad que hay algo que es muy interesante en este tipo de situaciones de pareja donde hay una de los integrantes de la pareja que claramente cambia su vida definitivamente por algo que es más del otro. ¿Me explico? Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo... En este caso ella dejó su vida allá. Me voy de España a la Argentina porque vos sos jugador de fútbol, te vendieron a Argentina, listo. Pero ya eso es un acto de amor demencial. Exacto. Es una locura. Un acto de amor. ¿Cómo haces para que esa pareja quede pareja si de base hay un sacrificio gigantesco de un lado y nulo del otro? Claro, claro. Es muy difícil volver a emparejar la pareja por más amorosidad que haya porque siempre para mí va a estar subyacente esa idea de... Esa simetría. Hijo de puta, ¿no querés venir a lo de mi mamá? Yo estoy en Argentina, boludo, no querés ir al cumpleaños de mi mamá y yo me vine a Argentina por vos. Como que siempre vas a estar en deuda. Claro. Es muy difícil estar en igualdad de nuevo. Loco, dejé todo para irme a Australia con vos porque encontraste un laburo. Salvo que la previa a la decisión... Ahora acompañame al médico. El amor no se puede usar como argumento, entonces. Pasa que igual ahí arrancamos como ojo por ojo, diente por diente y la relación empieza a ser un carrón. Yo hago esto para que vos hagas esto y... Muerte. Es como una estrategia total. Sí, sí. Agotador. Así que, bueno, no, no. Compiste la Matrix, Trini. Perdón, pero salgo con otra. Pero pará porque no sabés. No me digas que está auspiciada, me caigo de concha. No, es que Trinche, tu sección no para de crecer. La próxima noticia pregunta está auspiciada por la gente amiga de Samsung. Ah, bueno. Qué importante es tener una compu que no te abandone, como esta que tengo yo acá. Por eso las nuevas Galaxy Book 3 series de Samsung son todo lo que está bien. Porque tienen un rendimiento súper potente gracias al procesador Intel de décimo tercera generación. Gen Intel Core para poder conectarte al mismo tiempo con todas tus apps favoritas a una velocidad increíble. Olvídate de la lentitud, de los ruidos raros y demás. Además la podés transportar donde quieras porque es súper ligera e ideal para trabajar desde donde más te guste. La pueden conseguir ahora en samsung.com y con beneficios exclusivos. Qué mono. Olvídate de la lentitud, pensé que era un consejo para un amigo mío. El Paspi, divino. Ay, divino. Es un fenómeno, lo queremos todos. La última pregunta, la última noticia, en verdad es impresionante. Por favor, quiero que estén atentos. ¿Dejaste lo mejor para lo último? No sé si es lo mejor porque al fin y al cabo acá esto... Ay, papucho. Vídeo, dice, eso lógico, admite que sus pandas son perros pintados. No es la primera vez que engañan al público con animales que no son pandas. Vos te vas a indignar, Joji. Fuertísimo, fuertísimo. No sé en qué momento le dijeron, mirá vos, un panda que ladra, ¿no? No sé qué... Pero igual cómo... No, pero pará, ¿no hay foto o video? No, no creo que... ¿Por qué hay un video? Pará, busquemos lo que está porque lo vimos ayer. ¿Un panda o un perro? Pintaron perros de blanco y negro y le hicieron creer a la gente que eran pandas. Buscá el video ya. Pero la gente es repelotuda. Entonces, claro, mucha gente saltó y se indignó porque es maltrato que los pinten y demás. ¿Se nota que son perros? Sí. ¿Cómo no se va a notar? En la cola. Me parecen bastante boludos. Oscuro. Pero es como pintar... Son unos perros pomposos, pero no son otros. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Ah, claro. Ah, pero es una locura eso. Es una locura. Ese un poco me la comí hasta que apareció la cola. Igual. Están bien pintados. Sí, sí, sí. Está bien logrado el disfraz. Pasa como un panda flaco. La verdad que parece un baby panda. Está bien hecho. Ay, chicos, por favor, ¿de dónde sale esta mierda? ¿Quiénes son? Esto es de China. Esto es en China. Hijos de puta. Esto es en China donde quieren mucho a los animales. Además, ¿no se supone que en China los pandas son re sagrados? Sí. O estoy flasheando. Pero parece que los perros no tanto. Claro. Parece que los perros no tanto. Mirá, en realidad los perros show. Los perros son último cordón, parece. Son los show los de la lengüita violeta que son hermosos. Los pandas son tan sagrados que los perros son pintados. Mirá. No lo puedo creer, boludo. No puedo creerlo. Las preguntas que surgen a raíz de esto son un montón. Muero por saber la pregunta. ¿Cuál va a ser la pregunta? Muero por saber la pregunta. ¿En qué cosas te durmieron fuerte? ¿En qué cosas te durmieron fuerte? ¿En qué cosas te durmieron fuerte? ¿En qué cosas te dijiste? La puta madre, mirá vos cómo me acaban de dormir. Dormir, bueno, es el famoso gato por liebra que sería perro por panda. Perro por panda. Pero digo, ¿en qué cosas te han dormido? Y, por ejemplo, compras digitales. Compras por internet. Compras por internet. Mil veces me pasó. Compré un juego de 10 perchas. Sí. Y dieron 8. No. ¿Con quién me quejo? Por dos perchas no me puedo quejar. Me durmieron. Me jugaron una psicológica. ¿Sabés qué? Voy a mandar un mail, un mensaje por dos perchas. La peor de las estafas es la estafa chiquita. Porque no te podés quejar. Dame dos perchas, señor. Decís que es como un ratón, pero a algún tipo te están debiendo vos. Y yo pienso, ¿cómo reclamo? Mirá, yo pedí 10 perchas, me mandaron 8. ¿Y cómo yo llego a pensar? ¿Sabés que estos hijos de puta pueden llegar a pensar que cuando yo mandé la foto de las 8 perchas, escondí dos. Corriste dos, claro. Para ganarme dos perchas. Yo digo, ande que piensen que yo soy un necesitado de perchas, me quedo sin las perchas. Soy más orgulloso que justiciero en ese sentido. El perchero. Sí, sí. A mí me pasa mucho con las compras por internet, que yo compro así medio a veces sin mirar, no sin mirar, pero sin mirar del todo. Y los tamaños son muy confusos. Cuando uno ve la foto... Yo estoy como, una vez me compré un tripo y que pensé que venía... Oh, con el tripo decís... Llegó menos que la pajita. No. Imagínate, yo dije, ¿cómo hago esto? Era un tripo de Lilliputiense, y eso pasa mucho. La Oquieto se compró un juego de palas, cobas, todo, vino para bebés. ¡Ah! Claro, es verdad. Y tiene ahí... La valija de Juliana. ¿De juguete le vino? Sí, de juguete, así chiquito. No, a mí también me pasó, me pasó una vez tremendo que Flavia me dijo, che, harías bien de comprar un cepillo, ¿viste? De esos que son cepillos para... Sí. Y le dije, odio, Flavia, ¿cómo? Pero por favor. En un segundo, mirá. En un segundo, tic, 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 no me di cuenta. Y a mí me pareció un poco caro el cepillo. ¿Qué compraste? Me pareció un poco caro el cepillo, pero dije... Como por Flavia. Estamos en Argentina, digo, los precios son lo que quieren ser, ¿viste? No tenés mucha refe. ¿Cómo? No, no, digo, ¿cuánto más? No me acuerdo cuánto, pero... ¿Cinco cifras? Como si te dijera... No me acuerdo, porque fue hace un año esto. No, nene, pero a vos te gustas tirar la plata. Como si te dijera, un cepillo valía... 35 lucas, ponés. ¡Oh! Pero aquí tenías que cepillar, Lelda. Ah, la impalda Brad Pitt, señor. La inflación te marea. Vibraba todo el cepillo. Tenía como... No, 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 no. Era el cepillo valía... Latifier, nena. Le digo... Bueno, si Flavia lo pide, Flavia lo merece. Qué novio. Flavia, todo. Cepillito. Tuki, ¿cuándo llegó? ¿Era una caja de 50 cepillos, boludo? No. Claro. Compré mayorista. Compré 50 cepillos. El trinche con los barbí. Yo con los barbí. Los tengo en casa. Flavia, tus deseos son órdenes. Cada tanto renovamos... No sabés los que cepillan en casa, Flavia. Cada tanto renovamos cepillos. Compré por mayorista, boludo. Pero puedo ser tan imbécil. Ay, Diego. Y obviamente no lo iba a devolver. Y no, ya está. Naturalmente. Y en una época traía cosas de afuera para la moto. Sí. Que ahí ya estamos hablando de otros. No, es un valor fuerte. Chiche del exterior. Y vos tenías como una flor de moto. Yo tenía una... Una cosa carioca. Sí, muchísimo. Y me traje... Una vez me traje un manubrio que no servía para mi moto. Ah. Me faltaba una muesca así. Perdón, la ignorancia. ¿Se le puede comprar un manubrio para la moto? Claro. ¿Cómo decían que venían con motos los manubrios? Claro. ¿No venía todo incluido en el pack? La compró para armar. El chiste de las Harleys, sobre todo. Lo puede hacer con cualquier moto, pero las Harleys en general es que vos después la armás a tu gusto. ¿Vos la armaste la tuya o está así? Yo a todas las motos que tuve le cambié algo. Se interviniste un poquito. Siempre les cambié algo. A esta, ¿cuál le cambiaste? Los pedales para adelante y el manubrio. A mí me gusta manubrio alto. ¿Viste cuando vas así? Sí, sí, como medio motoquero. No viene así la moto. Algunas, muy pocas, vienen así. En general, después uno compra según su tamaño y sus ganas. Hay algunos que llaman cuelgamonos que van directamente así. Ahí va. Claro. Ahora la estoy visualizando ahora que lo decís. No es que vienen así. ¿Seguís manejando mucho la moto? Sí, ahora voy a volver a empezar ahora que empiezan los días lindos. Ya le cargué la batería, porque saben los que andamos en moto, la batería durante el invierno. ¡Ja, ja! A Disney. Ah, sí, te come mucho. Perdón, no tengo idea. Se rompen las baterías de la moto en invierno cuando no la usas tanto, con el frío. Yo soy de la bici, Flor. A tu casa. Claro. Yo soy de la bici, más que menos. ¿Vos sos de la bici? De la bici financiera. ¿Vas a meter una bici? No, me huevo, loco. Yo voy a meter una bici. No, me fallas el respeto. Por favor. No, pero claro. ¿Te ha pasado a vos? Yo creo que la última vez que me durmieron fue hoy, a la mañana, cuando dormí en lo de lo quiato. Entonces nos levantamos a la mañana, estaba tiquitiqui maquillándome, y me dice, uy, falta mica. Y vos sabés que de casualidad caímos 40 minutos más temprano del horario a Lusa. Te durmió Nico entonces. Así que me durmió, sí. Está bien, está bien. Dani, ¿cómo es una mañana en lo de Nico? Uf. Ay, ahora está con que le gusta. No dormimos tanto en la semana juntos, sino los fines de semana, pero a veces cuando sucede, como por ejemplo ayer a la noche, le está pasando que ahora se quiere levantar más temprano que lo habitual. Sí, me dijo el otro día que está disfrutando que se levanta a las 7 ahora. Arranca a las 7. Bueno, negro, pero a cero cuando yo no me quedo a dormir. En esa cuando me levanta y todo, tipo, uy, miro, la hora era muy temprano todavía. Eran las, ni eran las 7 y media y ya se estaba levantando y yo, bueno. ¿Sabés lo que le pasa? Está grande. Está grande. Está grande, tío. Y yo estoy grande con él, pero paró un poquito porque me vas a envejecer amiga. Bien, y pará, ¿y los maquillajes los tenés ahí en lo de Nico o los llevas cuando vas? Por eso están viendo a mí mucho en la semana. No, baja, baja, porque tengo que llegar a... La rutina de skin care de la mañana. La de la noche. La rutina de skin care de la noche. Los maquillajes, la ropa que ya tengo que, bueno, más o menos pienso o ya me voy vestida. Pero que igualmente vos elegiste un outfit y por ahí te levantaste y no tenía la gana de ese outfit y te lo tenés por ahí. Yo que conviví con Nico, te pido perdón, pero fue así. Bien. En Estados Unidos. Ah, me dijo que te bañás escuchando de manero. Sí, me baño. Ah, lo que le encanta la música a Diego para todo, pero para el baño sobre todo. Yo no me baño si no hay música. No hago nada sin música, pero con... Ah, banco. Pero Okiatto, yo lo he visto. Tiene su rutinita de skin care también, ¿eh? Que no, que no... ¿Se la armé yo? Uf. Ah, no me dijo eso. ¿Cómo que no te dijo eso? No me dijo eso. No sabés lo que le cambió la cara de que le armé la rutina de skin care. Debe ser que no me quería hablar de vos en nuestro viaje, pero... No, no. Le daba miedo mostrar su faceta pollera. Porque yo llego al hotel, como un tipo recio, tiro el botinero en la cama. El botinero. ¿Por qué viajaba con botinero? No, igual, noble, noble. Tiro el botinero Luis Vuitton en la cama, bien de futbolista, de macho, chancleta con media, bien hacía lo Otamendi. Chancleta Gucci. Chancleta Gucci con media, bien, bien ahí, futbolista. Y llego y veo que estaba, porque Nico llegó antes que yo, yo llegué en otro vuelo. Entro al baño y digo, me debo haber equivocado, esta es la habitación de una señorita, digo. Había desplegado todo tipo de... ¿De marca? ¿Agua micelar? ¿O fue un dermatólogo y le dieron como, viste que están las dos cosas? No, la que usaba yo y que no es una marca tan costosa, de hecho está acá en la cuadra, no es algo... Lide, Lide. Sí, nacional. Buena marca. Pero bien, ¿no? Yo también tengo esos productos. ¿No sabés cómo le cambió la piel? ¿Y si es crema y tipo contorno también o...? Primero el spray. Lo tenés que ver ahí. Después... Agua micelar, agua micelar. Sí, pero ese es para sacarte el matizaje. ¿Tónico? Claro, tónico. Después, un serum, hoy alurónico. Un serum a la izquierda. Y después una cremita para sellar y como que todo quede ahí. ¿Todo selladito, Kiatto? Todo selladito ahí, todo con serum y después perfume. Por eso le está funcionando. ¿Cómo se perfuma? Ah, eso. Hay el splash corporal. Ok. Gran producto. Gran. Gran producto desarrollado para el género femenino. Claro, sí, sí, yo tengo uno en la cartera. En el rubro masculino, ¿se encuentra un producto similar o no hay? Para mí no hay. Para mí no hay body splash para... No, no. Que no haya tanto. Es un aroma... Quien dice body splash, dice es tipo perfume. También lo que pasa es que es un poquitito más suave. Pero es muy fino, es mucho más sutil y es un aroma que se extiende, que puede ir justamente casi corporalmente. Lo que pasa es que en general a mí que... Yo la colonia Paco no me la puedo tirar. Claro, no. La pancita. A mí que me gustan mucho las fragancias, ustedes lo saben, las propias fragancias también son eau de toilette, eau de parfum, elixir. Tiene como distintos grados de porcentaje de fragancia por sobrealcohol. Sí. Eso es lo que lo va cambiando. El elixir es el que es más puro. Un licit. Mirá, no conocía ese. Yo hasta parfum había llegado. Claro, es... Nunca, siempre me equivoco. No sé cuál es más intenso. Eau de toilette, eau de parfum. Eau de parfum. Eau de parfum es más intenso. Pero cuál... Ah, me estás hablando del... El elixir es el que más tiene concentración. Y el último, ¿cuál dijiste? Eau de toilette. Eau de toilette es casi una cosita. Sí, ese no te dura nada. Comprate siempre el de parfum. Pero consulta, Yoshi, vos que usás tipo body splash. Ajá. Pregunta, vos tenés tu perfume habitual y usás tu perfume y después si te pones un splash, ¿no te cambia el olor o se mezcla y te gusta como sea mezclar? Yo mezclo un poquito. Está lindo mezclar el perfume. Le da un toque único. Pero el splash, ¿sabés cuándo lo uso? Ponele... Yo me baño y ponele que me quedo. Me pongo el pijama y me pongo el splash. Como que me queda como... O a la mañana, si no quiero... Porque a veces el perfume es medio intenso para las 7 de la mañana caer con el... Y uso el coso. El splash. Lo voy a incorporar. Me gusta. Lo voy a probar. Está bueno que nos splashemos, ¿no? Ah, me encantó. Yo estaba tratando de hacer un chiste con el splash y no se me ocurría. Bien, ¿cuántas veces les pasó de comer una hamburg... ¿Cuántas veces les pasó de comer una hamburguesa buenísima? Ahora se lo mangué. Y después sentir que te cayó pesadísima, Trinky. Ah, sí. Situación cotidiana, totalmente. Bien, esa sensación incómoda que aparece de repente y te arruina el disfrute, Trinky Linky. Y esto te lo regalas. Nada de qué preocuparte, Trim. Por suerte en esos momentos está Serretal, que hace más de 50 años que está en nuestras vidas, aliviando el malestar. Lo tomaban nuestros abuelos, nuestros viejos y ahora lo tenemos siempre en casa. Es una tradición de alivio, así que ya saben, cuando la panza dice... ¡Basta! Serretal está ahí para salvarte. ¡Qué felicidad de sentirse bien! ¡Serretal! ¡Serretal! Muchas gracias, Serretal. ¿Falta algo más o estamos... No, me parece que estamos... Liquidamos los expiatorios. ¿Sabes que pensé que me estabas alcanzando un chivo? ¿Esto es tu splash? O sea, ¿a esto huele Yoshi? Ahora sí. Es rico. Ese... Ok, pará, voy a tratar de adivinar. ¿Vainila? ¿Qué notas tiene? ¿Cómo se llama ese? Porque ese... A ver, pará. Es la marca... Sí, sí, sí. Tira, tira, Trim. Tira. Tírate uno. Tira para arriba. Tira. Uy, uy, a Trinchi. Uy, bueno, Trico, Trico. ¿Qué haces? Ah, algunos hacen así, ¿viste? Tirando. Tiran al aire y... Y sí, me hay que reclamarlo y es como... Y la recibes en el pecho. Entonces, te lo tiras y te lo tiras y como que... Me gusta que es dulce. Es dulce. Sí, más. Tomá. Sí, más, re dulce. Bueno, gracias, Flor, por honrarnos con la presencia. Por venir a charlar un ratito con nosotros. Diego nos ha salvado mil veces. Es verdad eso. Y hablar de la última que me levanté de la mesa y me fui llorando. Ah, bueno. Y viniste a seguir. No, boludo, pero eso, imagínate. No, no, nada que decir ahí. Muy bien, gracias, Flor. Jazmín, se queda, nadie dice nada, ¿no? O ya... No, ¿sabés qué? Es demasiado cuando... Hubo cumplido. ¡Hasta acá llegamos! Se va 40 minutos antes de nadie dice nada para compensar. Gracias, chicos, por venir. Por favor, a vos por la invitación, loco. Que no se corte en Buenos Aires. No, no, abídate. Nos encontramos mañana a las 8. ¿Ustedes vienen mañana a las 8? Sí. ¿Todos? ¿Vos no, Flor? Sí, sí, sí. Un gran rex de tarde de tertulia. Sí, sí, está. Éxitos, éxitos ahí, ¿eh? Está. Suerte, suerte para los chicos. Disfruten mucho. Qué lindo, rompanla. Ruselot, que tengas un buen día. Gaspi, avísale a Paspi que se... Gaspi, novedades al grupo, por favor. Seguimos los acondensimientos. Que se despabile, que se despabile. Flor, bueno, vos tranquilízate. Y vos, Male, la verdad, con vos todo bien. Impecable, Male. Hasta mañana. Los queremos, chau. Antes que nadie me hable y me hace reír las mañanas. Es ese amor por informar, ya hablando de la vida y muchos demás más. Antes que nadie escucho lo que está por pasar. Antes que nadie escucho lo que está por pasar. Hola, soy Rezu. O Baby Rezu. Como quieran decirme. Hasta mañana, antes que nadie, está re nublado y un poco fresco en Buenos Aires. Con humedad y encima quizás alguna llovizna. Les traigo las noticias más importantes de la mañana mientras se prepara para arrancar Nadie Dice Nada. ¿Vieron que les conté que Milei estuvo en Nueva York? Bueno, anoche pedó la vuelta para la Argentina y se espera que hoy ya viaje directo a Córdoba. Porque la provincia está sufriendo incendios forestales gravísimos. El fuego en algunas zonas es histórico y consumió más de 15.000 hectáreas. Es tristísimo. Y hablando de eso, Santi Maratea confirmó en sus redes que está por comenzar una colecta para ayudar a Córdoba con los incendios. Como hizo en Corrientes en el 2022. Donde recaudó más de 100 millones de pesos de la gente que donó plata. Ya está en contacto con los bomberos de Córdoba para ver qué necesitan. Todo eso, entendamos cuánta plata se necesita, se los comunico y podamos empezar con la colecta. ¿Algún piojoso en el chat? Qué locura cómo los fans de la banda colapsaron la página sacando las entradas para la esperada vuelta de la banda. Fue tanta la manija que los piojos ya anunciaron 7 fechas en el Estadio Único de La Plata. Ya pasó un día y la gente todavía sigue haciendo fila virtual. Insólito. ¿Cómo anda la banda de nada que no sepamos? Hoy hay programa como todos los días de 1 a 3 de la tarde. Equipo completo que te la sube todos los mediodías. Ayer le dieron todos los gustos a Cami por su cumple, ¿no? O sea, como da el puntaje de nuevo diciendo que yo gané así lo subo a Instagram. Entonces la ganadora es... Cami Gorbán. Hermosa mañana, hinchas del millo. River le ganó anoche a Colo Colo y se metió en semifinales de la Copa Libertadores. Delirio total en el Monumental y los hinchas se ilusionan con ganar la quinta a Libertadores. Lo de Gallardo ya es tremendo. Rompe todos los récords, llegando 6 veces a Semi de Copa. Completamos una semana redonda. O sea, tremendo. Y Telefe aprovechó el rating del entretiempo de River para anunciar la vuelta de Bake Off famosos. Apareció Wanda con una torta y confirmó que el próximo lunes a la noche arranca la nueva edición. Reveló algunos participantes, pero nosotros vamos a muerte con Nachito en representación de Luzu, ¿no? Este lunes por esta misma pantalla de Telefe a las 22. Hablando de anuncios, ¿estaban al tanto del spin-off de Intensa Mente? Después de romperla con la segunda película, Disney tiró el primer tráiler de la nueva serie de la saga. Es de 4 capítulos y sale en diciembre de este año. La trama va a explorar las emociones de los sueños de Riley. ¿Alguien manija de verla ya? Cuarta al general. Les encantó. Che, hoy no hay TDT. Voy recontra, hay TDT, boludo. Este miércoles es el primer gran Rex de esta banda que la rompe toda. Felicitaciones, chiquis. Quiero al chat manijeando y escribiendo, sí, baby, re su, si van hoy al Rex. Tiraron una bomba de ufo. ¡Hola, chicos! ¡Qué basta, basta! Me despido con Alta Data Cinéfila. Mañana jueves arranca la fiesta del cine hasta el 2 de octubre. Obviamente van a poder aprovechar descuentos en las entradas para ver estrenos a 2.500 pesos en las cadenas de cine más famosas del país. Pero además se reestrenan Volver al Futuro y Superman. ¿Con quién voy? ¿Cómo andan los verdaderos chats de Stream Master? Como todos los miércoles, hoy hay risas aseguradas de 7 a 9 de la noche. El lunes me estallé por completo. Está el programa subido entero en YouTube. Completo. Pocieres pegales. Gol. Y posee el hermano... Bueno, quiero ver dónde le pegaba... En el culo de tu vieja con chat mare. Gente hermosa, eso fue todo por ahora. Rajo que ya arranca nadie dice nada y qué programón se viene. Diego Torres de invitado. Colobre, Esperanza. Lo amo. Ya les dejé todas las noticias importantes para arrancar el día. Y cualquier cosa, igual siempre estoy como resumido de info en todas mis redes. Hasta luego. Si llegaste hasta el final del video, suscribite. Y además, como te pido todo el tiempo en el programa, ponle like. Y fijate que por ahí o por ahí tenés un próximo video para ver.